Hola, 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 buen día, buen día, bienvenidos a la pantalla de Canal 11, bienvenidos a la mañana del explorador, día sábado, 14, arrancamos así en un día, muy fresquita la mañana, pero ya salió el sol y piensa imponer sus rayos con todo el furor de un día que se presenta maravilloso, no tanto como nuestra compañera Flavia Fuentes Copelo, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo anda? Buen día, buen sábado, la verdad que es maravilloso el día sábado, hermoso me dice. No, sí, hoy, hoy está la primavera, se le viene la primavera, bueno, 10 grados, un décimo la temperatura en la ciudad de Paraná, la humedad del 88%, el cielo totalmente despejado para el día de hoy, la máxima va a estar en 23, así que a disfrutarlo. Hermoso día, ¿no? Hermoso día. Bueno, el llover no llovió, los incendios siguen por todos lados, está el cielo despejado, eso hay que decirlo, ha soplado de otra parte del world el tema del viento, se ha llevado un poquito las nubes y un poco el humo, pero los incendios siguen a flor de piel. Esa es la mañana que tenemos. Para mañana, también, ¿qué es lo que dice el servicio? Para mañana, mínima de 9, máxima de 23, también va a estar totalmente despejado el cielo durante todo el día, el lunes mínima de 10, máxima de 24 y también va a estar despejado y pinta una semana primaveral. Bueno, muy bien, así arrancamos, contemos, ¿eh? Habló Cristina, ayer le marcó 10 o 12 puntos esenciales en la Universidad de... ¿Dónde fue? ¿En la Provincia de Buenos Aires? Sí, en la Provincia de Buenos Aires. Sí, no me acuerdo dónde habló, pero ahora te lo vamos a decir, 10 puntos, los cuales sí le dijo, te espero en el patria y hablamos en ese... De economía, sí. Exactamente, en ese debate que le había invitado. Bueno, salió el presidente, le dijo burra, pero bueno, lo cierto es que dimes y diretes y en el medio nosotros, en el mientras tanto, todo el mundo rogando que crezca la economía, vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la Nación, que se presenta ante el Congreso, ¿cuándo? Mañana, mañana a 21 horas va a estar presentando el presupuesto para el 2025, en un formato inédito, porque nunca ha ido un presidente a presentarlo, todos decían que porque es un entendido en la materia, el resto de los presidentes que hemos tenido han sido abogados o ingenieros, la verdad que de números no entienden poco y nada, por eso tienen todos los asesores que tienen, pero bueno, va a ser el mismo formato como cuando hizo la apertura de la Asamblea Legislativa. O sea, hay varios de la oposición que dijeron que no van a ir. Que no van a ir, exactamente, pero bueno, hay muchos, lo que pasa es que es un domingo y la verdad que la mayoría de los legisladores que son del interior del país... ¿Tienen alergias de trabajar un domingo? No, viajan, están viajando el viernes y vuelven recién el martes a Buenos Aires, así que bueno... Podés decir que ante una presentación de la ley más importante del país, también tienen que viajar. Cobran poco para el gobierno. Bueno, no importa, las cuestiones que... Va a estar a las 21 horas. La cuestión es que va a estar picante y va a estar interesante. Vamos a tener tiempo en el transcurrir de la semana para analizar todo esto. Hoy arrancamos y abrimos, por supuesto, ya el mensajero, 343-458-5161. Algunos de los puntos resaltantes de la oratoria de Cristina Fernández Kirchner. La Facultad del Oeste, Zona Oeste, fue, me parece, después me lo buscas. 343-458-5161. Gracias, Universidad Nacional del Este. Es bueno tener un director en el switcher central que esté informado. Exactamente. ¿Entendés? Y te vas guiando también en algunos detalles. Maxi, ¿qué haríamos sin vos? Maxi Bercier, buen día, compañero. ¿Cómo está la gente en el canal? ¿Todo bien? ¿Todos tranquilos? ¿Cómo se encuentra usted? Buen día, Horacio. Todos muy bien acá, todos muy bien. Bueno, ¿están todos a flor de piel como los lapachos que está mostrando? ¿Todo bien? ¿Así? Exactamente. Sí, sí, esperando la primavera. Muy bien. Mientras tanto, le hacen un poquito de la chicana por abajo. Yo sé que este señor González y este señor Neto le escriben o le hablan por radio, le modulan para decirle alcahuete y esas cosas. Lejos está de usted. Usted sigue manejándose así, Maxi. Muy bien, muy bien, querido director. Vamos a avanzar entonces. Entonces, 3, 4, 3, es una pelea de salameros esto. 4, 58, 51, 61. No llego a escuchar todo, pero me imagino. Sí, ya va a salir el 1. Esa es la línea de comunicación. Vos sabés que se van a confundir en el botoncito y va a salir todo al aire. No es en la radio, pa' boludo. Sí, sí. Señores, vamos a participar. Abrimos el mensajero, 3, 4, 3, 4, 51, 4, bien digo, 58, 51, 61. Esa es la línea de comunicación. Participamos por dos entradas para ir a ver todas las ofertas de Cine Círculo, la gran cartelera. Además, por supuesto, podemos participar por una hermosa planta de vivero Los Lirios. Y como si esto fuera poco para la dama y el caballero, también le podemos ofrecer esto a modo justificativo para ida y vuelta. Nos mandan las fotitos, cómo está la mañana, cuál es su agenda, qué va a hacer, qué va a tener durante todo este día, tiene proyectado hacer qué cosas lindas, hay algún problema de servicio en su barrio, no debe haber ninguno, me imagino. Bueno, para arrancar a Cine Círculo, mañana también un menú para dos personas, gentileza de la gente y, como siempre, Live Rock, el mejor lugar de la ciudad. Todos estos premios los tenés a modo de solamente interactuar, fotitos, mensajes y empezar a participar entre nosotros. Dicho esto, la primera recomendación comercial que se hace Goluchi Salazar para ver en qué anda la sub-25 y algunos adelantos que vamos a tener con Flavia. Vamos a la primera recomendación que dice ser... Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscás está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Bienvenidos al shopping de la ciudad. San Juan 769. Esa es la dirección. No pierdas tiempo. Pégate una vuelta. Vas a encontrar todo lo que estás buscando y mucho más. Vamos a actualizar información a esta hora de la mañana. Abrimos el sitio más completo de toda la región del litoral y el país. Es en donde el 11.com anuncia a los principales titulares. Tres detenidos por violento ingreso a una casa de Paraná. Fue descartado el intento de robo. Flavia. Tres sujetos armados ingresaron a la vivienda y a punta de pistola amenazaron a la dueña de casa y golpearon a su hijo. Tras la intervención policial, los sospechosos fueron detenidos. Fue descartado el intento de robo, confirmaron el subcomisario al 11.com. Lo dio vuelta y goleó Atlético de Tucumán. Sufrieron al principio 1 a 0, perdían y lo goleó 4 a 1. El millonario venció 4 a 1. No empieces, no empieces. El millonario. El millonario. Somos millonarios. Venció 4 a 1 el Atlético de Tucumán con tantos de González Pires, Borja, Mesa y Colidio. Así logró la vuelta del resultado adverso y obtuvo su primera victoria en el torneo con Gallardo en el banco para llegar en torneo al duelo de cuatro finales. La semana próxima aumenta el pasaje del tren que une Paraná y La Picada. Qué bien, estaría algo de eso ahora, ¿eh? Salame, jamón, queso, algo por ahí, por el estilo. Muy temprano, gracias. Sí, la ahí. El pasaje del tren que presta el servicio Paraná-Colonia-Vellaneda-La Picada aumenta la semana próxima. El coordinador de operativo de estación de trenes de Paraná lo confirmó al 11.com. Financiamiento Universitario, Milei anunció que vetará la ley. El presidente Javier Milei confirmó este viernes que vetará la ley Financiamiento Universitario que se aprobó este jueves en el Senado. Patronato visita talleres de remedio de escalada en una final anticipada. El conjunto rojo y negro se enfrentará este sábado a partir de las 15 horas a talleres de escalada por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional 2024. Diego Pozo no cambiaría el equipo con respecto al que empató ante Quilmes Engrela. Muy bien, estos son algunos de los titulares que tenemos para arrancar el día, señores. Mientras tanto, nos vamos a los sanatorios entrerrianos que lograron dos importantes beneficios de la provincia. Sí, informaron desde ACLER que habrá una reducción impositiva y subsidio al tema de energía, que fue a partir de una reunión que tuvieron con el gobernador y le plantearon cuál era la situación de todos los sanatorios de la provincia de Entre Ríos y parece que le han confirmado uno de los pedidos que tenían la Asociación de Clínicas de Entre Ríos, que después de estar en una reunión ampliada, una segunda reunión ampliada con autoridades del gobierno provincial, obtuvieron el beneficio de, bueno, que van a tener una reducción impositiva con respecto a las clínicas, a los impuestos provinciales y un tema de subsidio para la energía. Esto, la verdad, que llegó de buena manera a la asociación y a todas las clínicas de la provincia porque una de las quejas importantes es el tema de la energía, el aumento del costo de energía que esto hace, la verdad, imposible de sostener. Por lo cuanto, un ejemplo, casi un millón de pesos en un mes tenía que pagar una de las clínicas de la ciudad de Paraná, el tema de la factura, una de las facturas de luz. Así que, bueno, es importante el alivio, dijo D'Agostino, la titular de ACLER, es importante este alivio, estar trabajando codo a codo con el gobierno provincial, entendemos toda la situación, pero bueno, el gobernador no ha escuchado nuestro reclamo y no es todo lo que habíamos pedido, pero por pronto es un principio. Así que, buena noticia para el sector. Víctor Petruccio tiene todo lo que estás buscando y mucho más. Ya sabés que en Almafuerte 509 vas a tener todos los modelos, productos para tu emprendimiento gastronómico. No pierdas tiempo, pegate una vuelta, te esperamos como siempre, ya estamos abiertos. En la zona del Exipódromo, Almafuerte 509, ahí está Víctor Petruccio. Hola, Víctor Petruccio te quiere presentar una línea de cuchillas profesionales. Te presento lo que es la línea gourmet de la marca Arbolito. Donde tenemos los cuchillos de deshuesar y los cuchillos de chef de diferentes pulgadas. También contamos con la línea frigorita, donde tenemos cuchillos para deshuesar, cuchillos para filetear, cuchillos de deshuesar para diferentes buzos. Y también contamos con cuchillas grandes de diferentes pulgadas. También tenemos los gelachuelas para trozar pollo. Tenemos la cuchilla de doble mango para lo que es cortar formas de queso cremoso. Cuchillas de pan o cuchillas de fiambre camonero. Esto lo conseguís en Víctor Petruccio, Almafuerte 509. Tres cuotas sin interés. Todas las tarjetas te esperan hoy. Víctor Petruccio tiene todo lo que necesitas y mucho más. En tres cuotas sin interés, esa es la solución para tu emprendimiento gastronómico y, por supuesto, para todo tu hogar. Victoria Zanoli es una joven atleta que nos va a representar a los entrerrianos y a los argentinos. Una de las 20, 25 lo va a definir la Federación de Atletismo de la República Argentina. Pero no son más de ellas las que la U23 va a representar a Entre Ríos y a la Argentina. Luego del fracaso y el ocaso que venimos teniendo con la desaparición del RENAR, entidad que, vamos a decir la verdad, funcionó muy bien y que catapultó a todos los gimnastas argentinos a un nivel de performance envidiable, luego que se empezara a desfinanciar todo esto, que él lo originó Néstor Kirchner en su primer gobierno, que se financiaba, recuerden ustedes, con un dólar que usted tenía que aportar extra en lo que eran las primeras boletas de celulares y que eso iba financiado justamente al deporte de alta competición, sobre todo del tema olímpico. Han quedado todos en la pampa y la vía. Las federaciones no tienen recursos como para afrontar a los representantes, algunas afan, aquellas que tienen más que nada un tinte profesional, obviamente están en otro nivel, en otra esfera, afa, pero todos los que tienen que representar atletas de distintas actuaciones, baile, lo que sea, maratones, corridas, lanzamientos, ganjabalinas, todo lo que sea el atletismo en sí está totalmente abandonado. Esta chica, a pesar de tener todos los honores, siendo menor de 23 años, todo el mundo está haciendo un esfuerzo como para ir a juntar con rifas beneficios, mangueándole a la ciudadanía, hablando con el tío, hablando con el abuelo, tratando de tocar las puertas de los municipios, hablando con la provincia, todo para ir a representar ni más ni menos que a este país. En el caso de Victoria, oriunda de Bisaguay, representará a la Argentina, a su Bisaguay, a su Entre Ríos y a su Argentina. No es en vano el ocaso de las destrezas atléticas en los Juegos Olímpicos. Tiene un porqué. De esto habla Victoria, que así todo, en una entrevista que hizo con Sergio Fischer, como gran chica joven, no pierde los sueños ni la esperanza. Fíjense que es muy importante. Sí, es como decís, lamentablemente, el atletismo es un deporte en Argentina no tan popular, por así decirlo, como si lo es del fútbol y el básquet, y también creo que yo que a través de eso, bueno, se nos hace más difícil a nosotros poder representar a la Argentina. Estamos en una situación muy complicada y, bueno, es la segunda vez en el año que me pasa lo mismo. Estuve participando en el mes de julio en el sudamericano U20, que es mi categoría en Lima, Perú, y, bueno, también solicité ayuda a las personas por mis redes sociales para poder juntar el dinero para poder viajar. Y en esta ocasión, siendo una categoría más grande, me toca también pedir ayuda y, bueno, hacer esta rifa para poder juntar ni siquiera el total de los pasajes, sino que a mitad de los pasajes. Pero es así como lo decís, es, la verdad, bastante complicado poder llevar una carrera deportiva hoy en día. Pero, bueno, como digo siempre, uno lo hace por pasión y mientras pueda y la gente me ayude y me apoye, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera, como siempre. Pero, bueno, sí, es la realidad que me toca hoy. Ahí estamos viendo precisamente en pantalla, en el www.vorterixlitoral.com, parte del contenido de todas tus participaciones en distintos niveles de atletismo, pero también de distintas competencias, digo, pero también estamos viendo esto que vos señalás, lo de la ayuda. ¿Qué pasa con la Federación Argentina de Atletismo? Digo, ¿se han comunicado en las últimas horas contigo? Mira, la realidad es que tanto yo como todas las personas que vamos a representar a la Argentina en el Sudamericano 23, solamente no tengo exacto el número del equipo argentino que la CABA permitió que vayamos a competir. Pero suponte que somos 20, de los 20 atletas que la CABA permitió participar, solamente 4 son los que tienen los pasajes pagos porque son becados por el ENAR. Después del resto están las mismas que yo, estamos haciendo beneficio, estamos pidiendo ayuda a la gente para poder colaborar, la gente dona lo suyo y así estamos intentando pagarnos los pasajes, pero solamente 4 para que te des una idea, tienen el apoyo del ENAR para poder viajar y tienen los pasajes pagos. Después del resto estamos ahí en la dulce espera, digamos, de que la gente pueda ayudar y dar una mano de corazón y que alguien que lo vea del otro lado pueda ayudar y poder comprar los pasajes así. Pero esa es la realidad. Hoy en día, al día de la fecha, sabía y sabíamos junto a mi entrenador que iba a ser así, que íbamos a tener que nosotros pagar los pasajes para poder participar. Y la verdad que también pasa muy seguido de que quizás no es tanto comprarnos los pasajes, sino es el tiempo que a nosotros nos dan. El equipo creo que salió hace, no te miento, una semana o dos, una semana y media. Y de una semana y media nosotros tenemos que pagar la mitad del pasaje la semana pasada, esta semana, y de ahí poder juntarla toda la plata. Y la verdad que es mucha plata para uno que hace el deporte a pulmón, es la realidad. Yo al día de la fecha no cuento con apoyo de nada. Todos los logros que he tenido y los viajes que he tenido que hacer los he hecho a pulmón. Hay gente que, bueno, empresas privadas que me ayudan y que me dan una mano cuando lo necesito. Y de parte de mi familia y de mi entrenador, que ellos también aportan lo suyo, si no, nada de todos mis logros hubieran sido posibles, es la realidad. Victoria ha ganado casi todas las competencias a las que ha estado. Y la que no ha ganado ha sido medalla de bronce y ha sido medalla de plata. Fíjense lo que estamos haciendo justamente con el deporte amateur, o lo que antes era tocar la gloria justamente por buscar el alto rendimiento, en este caso el individual. Son las mismas personas que el día de mañana nosotros decimos, ¡Wow! ¡Vamos! ¡Te queremos! ¡Impresionante! ¡Sertimos orgullo! Y después nos preguntamos al otro día, ¡Che! ¿Qué pasó? ¿No hubo argentinos que hayan participado en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué estamos tan mal? Porque no los dejan llegar. Y obviamente tocaron las puertas de la provincia, los municipios, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? A ver. Y la realidad es que los tiempos burocráticos de las políticas, lamentablemente, no son los tiempos de nosotros. Sí he pedido y he solicitado ayuda. Lo mismo me han dicho, bueno, para el caso de Perú, yo presenté una carta a provincia, y bueno, todavía no ha salido el dinero, para que te des una idea de lo que llega a tardar las ayudas. De parte de la municipalidad también es más de lo mismo, bueno, presentar una carta solicitando ayuda, pero no es el dinero, no es el tiempo que yo necesito. Yo presento la carta y de acá que llega a las personas que le tienen que llegar, pasó mucho tiempo y si me quedo en la dulce espera de una respuesta, por así decirlo, no voy, es la realidad. Pero sí, no cobro ninguna beca ni nada. Por suerte, después de, bueno, está movida el video y la ayuda le llevó a las personas que tenía que llegar a nivel provincia, se está gestionando, se están moviendo las personas que, bueno, que están encargadas de hacerlo, así que de ese lado también para mí es un agrado que las personas se hayan comunicado conmigo y, bueno, estén al tanto de mi carrera, no solamente por este viaje, sino por los viajes que vienen por delante y por, bueno, mi trayectoria como atleta. He representado a la provincia siempre de la mejor manera. En esta ocasión soy la única representante de Entre Ríos que va a representar a Argentina, en este sudamericano, entonces para mí también era un orgullo poder estar ahí presente, pero sí, es la realidad, los tiempos burocráticos de la política no son los tiempos que nosotros necesitamos y ayuden o no, aporten o no, siempre llega tarde, lamentablemente. En el mundo sudamericano de atletismo tenés una ganadora en todos los géneros, una única exponente entre Riana que va a competir, que seguramente nos va a dejar hacerlo alto y como toda persona tiene que andar mendigando un apoyo o nacional, o provincial, o municipal, bancándose con los amigos, beneficios, rifas. ¿Cuál es el apoyo que estamos dando? ¿Sólo importa el fútbol, digamos, porque mueve millones de dólares? ¿Sólo importa, bueno, ahora ponerle la escala del rugby, que si vienes amateur pero trabajan como profesional y ya casi amateur no tiene nada? ¿Las federaciones están totalmente desfinanciadas? No sé, ¿la de básquet algo? No lo sé. Nada, del cuerpo olímpico, básquet quedó afuera después de aquella dorada selección que tuvimos. Generación dorada, sí, claro, la que le ganamos a la NBA. El box tampoco está más, la verdad que han destruido, donde éramos los mejores, hemos tenido los mejores campeonatos y representantes deportivos de esas disciplinas no está más dentro de lo que es el equipo olímpico. Y estos deportistas, amateur de otras disciplinas... Sí, que son nuestros hijos, son los que nos representan con... Son disciplinas que no se venden... ¿A quiénes idolatran? No se venden tickets para ir a ver un show, un lanzamiento de jabalines. Exactamente. Ese es el problema. Pero en los Juegos Olímpicos va todo el mundo y va el orgullo, el honor, la gloria. Y después critican que no ganamos una medalla. Bueno, nos vamos a ir a Gran Bretaña, auspicia a la presentación de Fernando Gómez y el viaje para que tengamos un corresponsal en este lugar. Las siguientes empresas. Novello Racing Park, solucionamos toda la electricidad de tu coche. Urdina Rhein 72 a metros de la terminal. Electro Sur, todo para el profesional y obra en materiales eléctricos. Horario corrido, Avenida de las Américas, 2.990. Nexon, lo que falta o querés renovar en tu hogar. Lo tenemos nosotros, Nexon, a tu alcance. App Hoteles, el mejor alojamiento para vos en los mejores lugares de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales. Shopping, Paso del Paraná, el paseo de compras de la ciudad. Te lo vas a perder, Corrientes y San Lorenzo, Paraná. Tenemos a estas empresas que agradecemos y, por supuesto, sobre todo, de manera doble, haber aportado lo justo y necesario para el pasaje de ida, no así de vuelta, del señor Fernando Gómez, por lo cual la está pasando realmente muy bien en Manchester. ¿Cómo estás, señor Gómez? ¡Hace un buen día! Pero igual, te diría que no, hay pasaje de regreso también, ¿eh? Creo que no, hemos hablado con las empresas que están haciendo la retracción del giro correspondiente. ¿Qué hora es allá en Gran Bretaña? No sería la sensación que tengo, pero bueno... Fijate en la cuenta a partir de la hora 18. Quedate tranquilo que ahora se resta. ¿Qué hora tenés a esta hora? Y son las... Bálas cerca de las 13 ya. ¿Cerca? Sí, una menos cinco. ¿Lindos días te has tocado? Una menos cinco. No, la verdad que no. Hoy pensé que iba a estar mejor, pero anunciaban 80% de posibilidad de lluvia. Así que vamos a ver qué pasa durante el día, porque cada uno... Ayer estuve 12 horas acá. Así nomás. Y, bueno, llegué de día y me fui de noche. Pero te atienden bien, te dan de comer, tenés un empacho de tenis. Vas a venir a hablar de cualquier otra cosa menos de tenis, porque ya va a estar insoportable el día. Pero bueno, contanos cómo arranca la jornada hoy y cuál es la expectativa del equipo argentino. A ver. Bueno, vamos rapidito, así después hablamos con las cosas de Colorado. En el minuto nada más va a estar jugando Tommy Echeverry. Ante Ero Baza, que tiene para nosotros en Paraná más nombre la empresa de Twitter mismo que otra cosa. Es un chico que es cerca de 600 del ranking. Para que te des una idea. En Finlandia no tiene muchos jugadores en el circuito. Para que te des una idea. A Gonzalito Villanueva, que es de Paraná, que cada tanto hablamos con él, es 380 el ranking. O sea que todavía Gonzalo tiene mucho mejor ranking que él. Bueno, tiene que estar jugando Copa Dave. Nunca ha jugado con jugadores en el circuito ATP Grande. Es una oportunidad que tiene para aprovechar. Bueno, puede meter en problemas o complicar. Esperemos que no. Pero es una posibilidad. Bueno, va a jugar Tomás Echeverry con él ahora en unos minutos. Y luego va a ser el turno de Francisco Serúndulo ante Otto Britanem. Que este sí tiene más rodajes, 110 del ranking. Pero en principio tampoco tendría que tener demasiado problema para Serúndulo. Sobre todo con lo que demostró ayer jugándole a Jack Dreiter. Esto que están escuchando es el aliento de los jugadores argentinos del vestuario. Estamos muy cerquita del vestuario. Ponenle el micrófono a ver qué dicen. ¿Se puede escuchar todo o no? A ver. Ah, pero están de pachanga. Ah, pero esa es la pachanga. Ah, están de joda los vagos en el vestuario. ¿Está en una pura cumbia, Fernando? A ver, contámosle qué hay. Baile. Nosotros estamos abajo de una tribuna del sector de prensa. Y hay unos biombos muy grandes. Nada más que con tela. Sí. Dividida. No, está el vestuario de los equipos. Bueno, está el equipo argentino. Escuchen. No va a estar de fiesta. ¿Qué es esto? No importa si ganas, pierden. No pierdan, están de fiesta. Debe ser la única delegación, me imagino. Bueno, el resto de los países, ¿qué es lo que es la arenga? Como siempre, dando la nota. Estamos dando la nota de fiesta, pura fiesta. Andá a prenderte en el vestuario. Andá a festejar. No, están de fiesta. No, están de fiesta. Están de fiesta. Están contentos. Bueno, están con mucha fe. Y saben, entienden que van a tener un partido más accesible que lo que se tuvo, obviamente. Tenía que hablar con Canadá y mucho mejor de lo que fue ayer ante Gran Bretaña. Argentina tiene que ganar hoy a Finlandia. Si le gana 3 a 0 sin perder ningún punto, automáticamente va a estar clasificado para Málaga. Si gana 2 a 1, tiene que esperar mañana el resultado de Canadá en Gran Bretaña, pero con muchísimas posibilidades de pasar, porque nadie espera que Gran Bretaña le gane a Canadá. Ni siquiera, bueno, si ganara 3 a 0 podría quedar afuera Argentina, pero nadie supone eso, porque Canadá es el equipo más fuerte que tiene este grupo. Así que 80% de posibilidades que Argentina pase a la otra fase que va a ser en Málaga en noviembre próximo. ¿A qué hora empieza el partido de Argentina? A la 1 al mediodía, ahora, pero hacen la ceremonia, los signos, entregan los banderines, etc. Empezará 1 y cuarto, una cosa de esas. O sea que en 10, 15 minutos gana. Exactamente, pero todo muy tranquilo, poquita gente, se esperaba que hubiera poquita gente. ¿Cuánto dijiste la entrada? ¿Cómo? ¿Cuánto dijiste que están cobrando la entrada en Manchester? No, no, eso no lo sé, eso no lo sé. Intentamos averiguarlo, pero no lo supieron decir. Pero va a haber muy poquita gente. Ayer había una foto mucho más linda del estadio, 85 o 90% de concurrencia. Estaba lindo el clima, muy lindo el clima, pero bueno. Igual los muchachos, por lo que estamos escuchando, le están pasando bomba. Si ganan o pierden es otro tema. Bomba la están pasando. Sí, están contentos, están contentos. Entienden que van a superar a Finlandia, veremos. Ojalá que sea con un 3 a 0 y no estar con la calculadora en el día de mañana. ¿Material que haya registrado? Bueno, estuvimos en un supermercado. Ah, pero pará, ¿querés pasar a la de color? ¿No tenías un entrevistado? Ah, no, no, bueno, bueno, entrevistado no, pero te podíamos estar mostrando lo que fue la puesta en calor de hace un ratito, de hace media horita, de los chicos en la cancha. Estuvimos tomando algunas imágenes, como para que vean cómo era la puesta a punto antes del partido. Esto fue antes de que estén de parranda ahí en los vestuarios. Hace 20 minutos. Ahí lo estamos mostrando. O sea, entraron en calor para la parranda. Entraron de calor, se fueron de joda al vestuario y ahora van a salir a jugar. Imágenes nuestras, Horacio, no es de ITF, no es de... ¡Ah! Si querés que te diga la verdad, se nota que son imágenes nuestras. Para vos, que lo mirás por televisión. Se nota, pero por goleada, ¿eh? Pero vos contanos, a ver. ¿Por qué tiembla, podés decir? Bueno, no sé la puesta en calor que estaba haciendo el equipo argentino, todos muy confiados. El mago Coria nos regaló unas pelotas que estaban entrenando, permitió firmarlas, permitió firmarlas luego del partido. Así que, si es así, después las podemos ver, se las podemos ofrecer a la gente en sorteo, si querés. ¿Cuántas pelotas? Yo quiero una. Tres, tres, tres. Una para mí, sortearemos dos. Y claro. Y obvio. Como tú dispongas, muy generoso, estaré muy bueno. Por supuesto. Le digo, ¿cómo estás? ¿Estás más tranquilo? Y dice, no, 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 para qué hay que jugarme. Para qué, no, pero tenés que estar más tranquilo. No, Fernando, tenemos que jugar. Tenemos que jugar, Fernando. Escuchame, Fer, ya te dice así, ¿no? Claro. Malvo, ¿qué hacemos hoy? No, Fer, quedate tranquilo. Hoy le sacamos el taquito. Como es amigo de Wynn. Sí, vos después lo llamás a Wynn y también le decís. Escuchame, Franquito, ¿cómo anda el cuore? No, estamos todos bien, Fer. Mirá, te cuento algo. Cuando el Mago Coria inauguró la Academia de Len Fischer en el Rosario, el primer medio y único que fue el que mostró las imágenes en redes sociales fue Top Tenis. Ay, qué buchona. Ay, él. Bueno, me parece muy bien, me alegro mucho. Bueno, pocos fanáticos, ¿cuánto tenemos de delegación de prensa argentina en Manchester? Bueno, te digo, medios televisivos, bueno, hay un europeo que está manejándolo, Cristian Martin, como siempre que corresponde varios medios aquí en Europa. Y luego medios televisivos, dos, C5N y Canal 11. ¿Verdad? ¡Verdad, Canal 11! ¡Qué nivel! ¿Y Radiales cuántos fueron a robar? No, Radiales hay alguno más, hay alguno más por ahí. Radiales, yo estoy saliendo por tres emisoras. Quique Cano está saliendo por otras dos, son cinco. Hay un muchacho de Córdoba, serían seis. No sé si Cristian Martin está saliendo para algún medio radial. O sea, son cuatro, más allá de la cantidad de medios que estén saliendo, son cuatro periodistas, más o menos, que están trabajando en el tema de la Copa Davis. Cinco, Argentina cinco. A ver, a Cristian contá lo como está acá, pero bueno, sería, ponele, es un argentino más, sí, ponele. Cinco. O sea que uno que ya hace rato que lo hace. Claro, y si querés decir televisivo, el interior del país, uno solo, nosotros. Muy bien, Fernando, había que robarlo de ese lado. Muy bien, Fer, vamos entonces, vivimos el entrenamiento. Bueno, veremos que la pachanga, en breve, si da el resultado que están escuchando del equipo argentino. Animado están. Y ahora, sacame, porque te pedí que vayas a hacer un poco de registro. Más o menos, estándar de vida en Manchester. Precios, comparame precios. ¿Pudiste ir a algún lado, salir del estadio? Ay, te he hecho súper veo. Sí, súper. Te digo que pasa un momento complicado, porque llegué al supermercado y abrí con una de las encargadas. ¿Cuánto teléfono? Y tomaba algunas imágenes, y algunas de las imágenes, estaba con la acreditación justo, menos mal. Y me dijo, sí, sin ningún problema. Y al rato vino un muchacho y me dice que no podía. Digo, bueno, está bien, no importa. Me dijo, no, no, que borrara todo. ¿Borrar? Digo, no, yo no voy a borrar nada. Y me quiso agarrar el teléfono. Y le digo, no, 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 no. Teléfono no. Entonces, como se empezó, pues no, poquito, pero vino otro muchacho de seguridad y gentilmente... Te invitó a retirarte. Me dijo, exit, exit. Exit. ¿Eh? Perfecto. O sea que te jugaste la vida por sacar los precios en Manchester. Bueno. Sí que ya había firmado bastante. Sí, veo que robaste lindo ahí. Bueno, hiciste bien. Lo que dice 85 pesos, 85 pond, es 0,85. Calculen que 10 libras son 13,35 dólares. O sea, lleven... Pará, 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 ¿los precios están en euros o en libras? No, 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 no existe más el euro. Se retiraron de la comunidad y realmente no hablan de euros. Totalmente. Todo libras. No te cambian en euros ni por casualidad. Bueno, entonces, pará, vamos a cuantificar esto. Esa, esa, quedate con la CUC. Quedate con la CUC que es referencia internacional en todas partes del mundo. A ver. Bueno, chiquete. Sacá la cuenta. Esa es una bebida de litro cuarto. Dos veinte. Dos veinte. Calculá. Una libra es uno con treinta y tres de dólar. Una libra, entonces sería... Una libra, una libra... Sería dos con sesenta, tres dólares. Calculale ahí. Uno con treinta y tres, dijiste, de dólar. Entonces son dos libras, dos con sesenta, más veinte centavos. Calculale tres, tres dólares. Tres dólares, dos litros. Una libra, mil doscientos y cuarenta y siete pesos. Litro y cuarto. No, no, esa es de cuánto? ¿Es de litro y cuarto o dos litro y cuarto? No, 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 no. La de la derecha, que es más chiquita, es de litro y cuarto. Es la que hizo dos veinte. Dos veinte litro y cuarto. O sea, que un litro y cuarto de tres dólares. Está más caro, chico. Una libra, mil doscientos y cincuenta y siete pesos. Ahí está. Calculá entonces así. Bueno, sacálo por ahí, entonces. Dos libras. Dos libras con veinte. Calculale por dos veinte. Estamos comparando precios entre Argentina y Manchester. ¿Eh? Como para tener idea. Eso es un referente internacional. ¿Vas sabés qué? ¿Cuánto está? Estamos charlando mucho. Esperá, esperá, esperá. Pará, pará. Dos veinte por uno. Dale. No. Voy, Dios. ¿Con quién estuviste charlando? Dale. Con Cristian, que vive acá en Inglaterra. Estoy charlando un buen rato ayer, que me puso un poco en caja de cómo son los precios acá, el Río de Vida. Me dice, Londres es mucho más caro que Manchester. Ajá. Manchester es una idea, acá hay dos ciudades grandes en el interior de Gran Bretaña, Manchester y Birmingham, es como si dijera Rosario y Córdoba, una cosa así más o menos. Bueno, es más barato que Londres, Londres es mucho más caro todavía, no más caro, mucho más caro. No, Londres es de las capitales más caras del mundo. Me da como doscientos mil pesos, no puede ser, no puede ser. Vos me dijiste, mil... Mil doscientos cincuenta y siete es una libra. Bueno, mil doscientos cincuenta y siete por dos veinte, dos punto veinte, eso tenés que poner, dos punto veinte, no dos veinte, dos punto veinte. Y son dos, tres lucas y piquito. Tres mil pesos. Tres mil pesos, tres mil pesos, un litro y cuarto. Un litro y cuarto. Y ahí tenés una Fanta que sale, si se acercan a la cámara, ahí te dicen. Lo mismo, dos veinticinco. O sea, tres lucas, tres lucas, cien. ¿Tenés idea más o menos de referencia a cuánto es un sueldo promedio en Manchester? Sí, 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 entre dos mil y dos mil quinientos dólares. Lo que quieren pagar cuando venga la inteligencia artificial, todos los primer mundistas, ¿por qué no? Vamos a tener que rascar el higo todos. Bueno. Estuve cerrando algo, Horacio, que parece un detalle menor, pero es... Un alquiler, ¿cuánto vale? No, eso vos sabés que no, no, no. Preguntale a Cristian Martín para el estándar de vida. Pero, por ejemplo, quince minutos, un viaje de quince minutos en taxi son quince libras. Quince libras. ¿Quince libras? Entre dos y quince, mirá, yo antenoche pagué quince libras un viaje, pero hoy a la mañana en el mismo viaje me salió once. Quince por dos y pico son treinta lucas. Entre diez y quince, sí. Veinte mil. Antes de ayer había mucho tránsito, hoy a la mañana vinimos muy rápido. Claro, veinte mil. Veinte mil. Veinte lucas pagaste. Redondeando veinte. ¿Cuántos kilómetros? Claro. ¿Cuántos kilómetros? No sé, fueron quince minutos. Este, no sé, es poner como si fueras, no quiero ser grosero con la comparación, pero como si fueras desde cinco esquinas hasta el Walmart, una cosa de esas. Veinticinco centavos, o sea, cero veinticinco kilos de cebolla, a ver. Cero veinticinco kilos de cebolla, estamos haciendo comparación entre Gran Bretaña y Argentina. Sí. 314 de peso. No está tan distinto, ¿no? Además está más barato. Sí. Y en algunas situaciones, siendo el granero del mundo acá, ¿ya te lo firmó? Me la acaba de traer, la gente de prensa, mirá. ¡Qué gran! ¡Qué gran! ¡Qué gran! Le están firmadas las pelotas. Tenemos tres. Tenemos tres pelotas. Ya están enfiestados todos. Me comprometo públicamente a llevarlas y a sortéarlas en el programa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Fernando! ¡Fernando trae pelotas británicas! Ahora sí que vuelve. Atención, ¿eh? Ahora sí que vuelve. Ahora sí podés volver. Muy bien. Entonces, te estoy diciendo que en materia alimenticia, por lo que estoy viendo, diciendo que nosotros somos los exportadores y los grandes del mundo demás, te diría que en algunos productos hasta está más barato. Estamos teniendo el parangón de la COC. Yo te voy a decir algo que uno no se da cuenta porque nosotros tenemos un hábito de consumo distinto porque tenemos una economía mucho más ajustada. Y te invito a que cualquiera que vaya a cualquier supermercado en Argentina se va a dar cuenta que la gente cuando va a la góndola, antes que vea el producto, ve el precio. ¿Acá o allá? Acá, en Argentina, acá yo veo a la gente que va a buscar el producto a la góndola y no mira el precio. Y no me sabe que siempre está estable, ya sabe cuánto está, sabe toda la vida. Puede aumentar los centavos. Saben lo que va a buscar y saca. Acá te aumentan de a dos o tres mil pesos. No tenés parangón. Puede parecer un comentario pavo, si se quiere, pero... No, no, pero es así. Y yo te decía después en alguno de los informes que cuando vos tenés una economía tan sólida, los precios son generalmente de un decimal. Y los centavos valen mucho. Sí. Ahí tenés... ¿Hay un café ahí arriba? ¿Aquí estamos viendo café? ¿Cinco libras? ¿Cinco libras? Hay café, sí. ¿Cinco libras? ¿Cinco por uno? Yo te diga que tiene el precio más barato que nosotros. Seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? ¿Dónde va a conseguir un frasco de café acá? Parecido, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, parecido. Después, hay mucho material que yo les mandé también. Hay vinos, cerveza... ¿De qué, argentinos? Galletitas. Mirá el café. Hay promos, che, mirá. Tienen con tarjeta tanto, 1.90. Sí, pero vos sabés que las promos... La gente las lleva, eso sí también les presta atención, pero vos, si en Argentina vos decís, bueno, esto sale 500 pesos, y la promo es, bueno, sale 495, decís, ¿dónde está la promo? Acá, si te dicen... Ahí es verdaderamente... Si te dicen uno y pico, y la promoción son centavos menos, valen mucho los centavos, valen mucho el dinero. Sí, sí, claro, claro. El verdadero sentido de la promo. Entonces, mirá, 1.90, 1.90, un capuchino, 1.90, 1.90 por un pico... Casi 2.500. Te digo que está más barato comprar en el super de Manchester que acá, literal. Le mandan la licita. Acá tenemos precios for export, siendo que somos los proveedores. Bueno, café no. Cualquier parte del mundo está argentina. En algunas cosas sí. ¿Cómo? En algunas cosas sí. Después, si tú tienes la oportunidad de ver a la semana, porque yo mandé mucho material para que ustedes también lo puedan compartir. A Sergio te le gusta mucho, excepto este tipo de cosas de comparación. Ah, y dejále del sorón. Bueno, pero fíjate que en la verdadería no es como acá que vos querés llevar, no sé, una cebolla, una manzana. Está todo envasado. Porque bueno, está todo envasado de la media docena. Igual que la carne y todo demás. Bueno, Fernando, te liberamos. Me traes las pelotas de Gran Bretaña. Tráete un par de cositas lindas. Mirá los champúes. ¿Cuándo termina el torneo? ¿Cuándo regresarías? El torneo termina mañana. Argentina culmina hoy su participación. Según cómo salga, mañana va a estar atento con la calculadora y mirándolo con tranquilidad. O sea, si hoy gana Argentina 3 a 0, no importa qué pase mañana. Argentina pasa. Mañana va a tener un problema muy grande en Inglaterra si Argentina gana 3 a 0. Pero si Argentina gana 2 a 1, tendrá que ser paciente para ver cómo será el resultado de mañana para ver si pasa como primero o segundo. Pero que pase primero o segundo no lo acomoda mejor o peor para lo que va a ser la próxima etapa en Málaga en noviembre. Simplemente pasa. Después habrá otro sorteo y se verá cómo se hace. Pero tiene mucha fe. Le ha tocado el rival más flojo. Lo último como para poder definir. Y por eso están con el clima que ustedes escuchaban. Que no hay ningún medio que estemos tomando esto. ¡Nosotros somos! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo para nosotros! Con Fernando Gómez. ¿Qué hablaste con Guillermo Coria? Que me dicen que mandaste material. No, con Guillermo estuve charlando en el peloteo hace un ratito. Pero eso fue la conferencia de ayer. Escuchá, escuchálo, escuchálo, Guillermo. Fue muy cortito, dale. Guillermo, acá para Canal 11 de Paraná. Bueno, la matemática va a mandar un poquito este fin de semana seguramente. Pero hablé muy breve con el capitán del equipo inglés y dijo que no hubo forma hoy. No hubo forma. Que Echeverry y Selundro fueron mejores. No hubo manera. Vos esperabas tamaño de diferencia entendiendo que los ingleses no son ningunos nenes. Pero hoy fue aplastante lo que hicieron los chicos. Bueno, nos tocó contra Canadá que nos encontramos con dos rivales muy sólidos del otro lado. Y bueno, y hoy nos tocó del otro lado. Tenemos jugadores que pueden estar a esa altura, a ese nivel. Hoy era una final para nosotros. Nos preparamos para una final. Y gracias a Dios se nos dio la victoria de una serie tan importante en esta serie contra el local. Con jugadores que venían con mucha confianza. Y el tenis, sí. Los chicos pudieron estar fuertes y ganar esas pequeñas batallas que se te van presentando en el partido y no cerca del final de cada serie. Si no, como te decía, en Tommy dos iguales. También Fran, ahora no me acuerdo bien en qué momento hubo. Hubo momentos críticos del partido. Cuando vas ganando esas batallas, vas ganando, es como que te vas haciendo cada vez más fuerte. Y del otro lado, y vas mandando una señal clara al otro lado de que te van a tener que ganar con el técnico, con el físico y llevándolo al máximo nivel en todos los puntos. Y bueno, así es la cosa. Los chicos ganan el doble, lo hicieron contra el Canadá. Hoy les faltó esa pequeña energía, pero así todo, por lo repetir, fue un break en el primer set, un break en el segundo set. Y se dio lucha hasta el final. Y cuando el rival juega mejor que vos, hay que felicitarlo y que se dieran antes. Y ahora contra Finlandia vamos a tener otra final y nos vamos a preparar estas horitas que nos quedan de la misma manera. Bueno, muy bien. Bueno, ojalá que celebre a los chicos que larguen la joda ya salieron, me imagino, al estadio y que se dé el mejor partido para los argentinos. Te cuento una sola cosa que esto fue que hablaba ayer a la tarde con Machi González y Molteni que le preguntaba acerca del partido de hoy qué puede ocurrir más allá de que se despegue una victoria argentina. Que si se puede perder o ganar, por supuesto, eso es un deporte y hay uno de los dos que se tienen que llevar a la victoria y en el tenis no hay empate. Y Machi me decía nosotros podemos perder pero primero nos tienen que ganar. Ya los veo de joda en el estadio. Estaban muy confiados, estaban con muchas ganas, terminaron cansados y eso que ellos habían perdido, lo perdieron por muy poquito por un break en cada set, pero Argentina es favorita y yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Ojalá que sea con un 3 a 6 y no dependemos de nadie. Andá, comprate al super. Andá o robate una pelotita ahí a la gente de prensa que te dé un tubito más así traemos 6 pelotitas. Dale. No me gustan los números de pares. Chau, Fernando. Pasala bien. ¿Vos cuándo volvés? ¿No dijiste? No, no dijo. No dijiste. Si Dios quiere el domingo 22. Perdón, si termina mañana no entiendo tu extensión. No, porque voy a porque tengo que pasar por Madrid. ¿Y qué hay en Madrid? No sé, todavía no te puedo decir. Apa. Hace una cosa. Apa. Sí, sí. Yo quiero ser como vos conocés a Grandes, Fernando. No, la mula que es Juan Carlos lo cargan en la mula para entrar, ¿qué? Ayer hablamos con Macaliter. ¿A dónde? ¿A dónde? En el estadio. Para. ¿Y te lleva a Madrid? ¿Te lleva a Madrid? No, no, no. Macaliter juega en el Liverpool y vino ayer a ver el partido. ¿Y entonces qué tiene que ver con Madrid? Después vamos a España a Madrid que hay muchos jugadores argentinos también. Tenemos que hablar, Fernando. Sí. Te estás haciendo otro logo, estamos bancando todo aquí y vos te vas a llamar. Tenemos que hablar. Llevame la próxima. Vamos a ver si regresás. Buen sábado para todos. Sí, chau. No me extrañen y vos sabés que la gente mía está. ¿Nuestro club de fans pusiste la sucursal allá? Está. Bueno. Dios te oiga y consigas trabajo en ese lugar y te instales allá. Te queremos igual allá. Chau, Fernando. Un abrazo grande. Después te vamos a mandar un saludito con Cristian Martín. Sí, mandale. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Ahí está Fernando Gómez, señores. Muy bien. Paseamos por el tema del tenis, esto, las cosas. Se va a Madrid. Claro, ¿qué tendrá en Madrid? ¿Qué tendrá? Vamos a poner un manto de piedad que dice la gente. Ahora vamos al mensajero. Se nos fue el limiar como se fue todo. Dale, vamos con la participación de la gente. Sí, señores. ¿Me voy a dónde crees? ¿Impecable Express? Bueno, vamos a lavar la ropita para este fin de semana estar Chiche Bombón. Hoy tenemos esta noche la fiesta enchapada en ciclista. Exactamente. No podemos faltar para terminar la obra. Solo vamos para terminar la obra de afuera. No porque vamos a ir de joda ni a tomar ni a bailar. No, no, jamás. Los viejos tarambanas y mucho menos. No, no, no. Vamos a colaborar con la institución. Por eso vamos a ir limpitos y ya llevamos toda la ropa Impecable Express Lavandería. ¿No te gusta lavar la ropa? No te preocupes. Nosotros lo hacemos por vos. Impecable Express. Lavado y secado con productos de primera calidad. Impecable Express. Horario corrido de lunes a sábados de 8.30 a 21 horas. Impecable Express. Yo revisaría en el aeropuerto cuando este regrese porque en Madrid es mucha embarcación de cosas raras. Sí, que le pongan los perros. Perro, gato. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda nuestra compañerita? ¿Cómo anda nuestra sub 25? ¿Cómo va? Todo bien, preciosa. ¿Cómo arrancaste? ¿Todo tranquilo el fin de semana? Muy bien, hermoso. ¿No te dejaron salir anoche para venir temprano? No, no. Y estoy descubriendo que el sábado de la mañana es muy lindo. ¿Viste que es lindo? Así que les agradezco por esto. Estoy descubriendo que el sábado de la mañana. No, no, no. Qué divina. Yo empezaba a descubrir también el sábado, el domingo. Yo no sabía que tenía el domingo y el sábado de mañana. Yo era continuado. No, no. Yo me dormí temprano. Me dormí temprano. Sí, sí, sí. Chica seria. Responsable, muy bien. ¿En quién de la pivada, che? Bueno, más que pivada te voy a contar algo que, bueno, que seguro ya saben que es que Susana Jiménez vuelve a la televisión. Iba a volar mañana y le dijo a Milei discúlpame, pero tengo que hacer esto. Resulta que... La llamó para pedirle perdón. No, pero que no fue ni Karina ni Milei. Resulta que nadie fue un secretario... Bueno, ¿qué se llama? Ella dijo... Yo la vi porque salió en el canal de Olga esta semana del streaming y comentó, bueno, lo que Karina Milei la había llamado. Bueno, pero desde Casa Rosada desmintieron. ¿Y qué van a decir? Igual, bueno, claro. Porque, bueno, está la conferencia de Milei por el presupuesto La presentación de la ley de leyes. Entonces va a ser el domingo, entonces se pasa para el domingo 22 a las 22 horas y también anunció porque viene actualizada Susana que va a tener un streaming también ella. Esa también. También va a tener un streaming de... va a ser tres influencers van a tener Sofía Gonet, Nacho Lizalde y... Te voy a corregirlo yo en vivo, mirá. Te voy a corregir un poquito el micrófono en vivo porque te estaba haciendo un poquito ruido. Ahí estamos, gracias. Y entonces... Bueno, va a estar Nacho Lizalde, Sofía Gonet y Pablo Agustín. Sí. Uno es un youtuber, otro es un comunicador que está en el otro canal de streaming Luzo TV y Sofía Gonet es una tiktoker que sube videos. O sea que va a estar ahí... Van a estar streameando y reaccionando al programa por si los jóvenes les interesa ver el programa seguramente entren directamente al streaming. Y se entraron todo en eso. Empezó Marcelo haciendo eso, incorporando el equipo y todo el mundo quiere... Así es. ...descender en su target o su franjetaria. En el primer programa va a estar María Becerra. Mirá, muy bien. Va a tener un sketch con Depol y Paredes. Mirá, los dos más lindos de la selección según tu amiga Male. ¿Ah, sí? Y se le cae la baba por eso, sí. ¿Quién más? ¿A usted no? No, no. No, 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 usted no. Mirá de la guapa. mirá de la guapa. Sí, entonces... Bueno, entonces... No escuché Lucio. Va a estar también Caro Pardíaco, este personaje que hace Julián Cartún que se pone una peluca y es muy divertido. Lo reemplaza a Gazaya. Sí, y sí. El sketch de humor. Y Baz también anunció que en otros programas va a ser una entrevista de Nair Galarza, así que la vamos a tener por acá. Exactamente. Es una mala decisión, pero bueno, estamos poniendo en relieve gente que asesina, que son psicóticos, o sea, que están encarceladas por matar a un pibe y le damos iluminación y le damos iluminación. No comprendo eso, pero bueno, evidentemente por rating cualquier cosa, sí. Y bueno, también dijo que iba a hacer una entrevista al presidente que ya habló como hablado. Muy bien. Y del videíto, ¿hablamos de eso? También estuvo en tendencia Elon Musk, el magnate, una de las personas con más dinero de todo el mundo, que es fundador de SpaceX, esta empresa, esta compañía que trabaja con la NASA, es una compañía aeroespacial que, bueno, investiga para ir. El objetivo principal es colonizar Marte de Elon Musk. Bueno, entonces, lo que hicieron ahora es llevar turistas espaciales, primero, son astronautas que practicaron, se los llevan para allá e hicieron una caminata espacial. Esperá, vamos a poner esto en orden, porque tenía las imágenes y los chicos la estaban procesando. Lo de Susana, yo no quiero que despaches todo ahora, lo del video, lo de Elon Musk. No, no, tenemos un video de Susana, de Olga, y después tenemos el video, el informe de Elon Musk. Bueno, vamos con el informe de Elon Musk, entonces. Dale, a ver. Elon Musk fue tendencia esta semana porque con su compañero aeroespacial Spice X lleva por primera vez turistas espaciales a una caminata espacial. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, ignition, and lift off about nine, go Starwind, go straight up. Cabe destacar que es la primera vez que una empresa privada logra hacer esto. La misión no solo busca llevar tripulantes a la órbita, sino también contribuir a la investigación sobre vuelos especiales. Este es un paso que abre puertas para que en el futuro muchas más personas puedan viajar en el espacio. ¿Vos te animarías? Sí, llévame, Male, llévame, vos, Luchi, llévame, ¿vos no te animás? Yo no. Yo sí. Yo me quedo tranquila acá. ¿Vos no te animás a Marte? No, sí, como que no. sí, vamos todos, seguí comiendo gorda, tranquila mientras tanto. Bueno, te felicito. Entonces, la pivada anda, primero, en el tema de Susana Jiménez, a ver qué son los invitados de más en esta semana, segundo, con el tema de Elon Musk, y el otro tema que vamos a desarrollar un ratito. El otro tema es Párense de Manos, un evento que está organizando un programa de Vorterix con Luquitas Rodríguez. Sí, se viene con todo de ahí para la semana que viene. Que dicho sea de paso de Porgolini, ahora te cuento después. Ahora nos contás, querida Luchi, con Luchi Salazar, para saber qué lo hace el pivaje sub-25. Bicoer es la línea, por supuesto, de inversiones más seguras que tenés en el terreno propio. Ahí tenés Bicoer, por supuesto, el terreno que te lo financiamos absolutamente todo, hasta en 87 veces. Es muy sencillo, es muy práctico. La plata en la tierra siempre cotiza el triple, y más cuando es una zona que va en crecimiento permanente. No hay más terrenos en Paraná. En la ciudad de Paraná hay más terrenos, crece todo para ese lado. Por eso, tu mejor inversión está en este lugar. Loteo Bicoer en Grausacia, Avenida Ejército. Financiación, anticipo y saldo hasta en 84 cuotas. Superficie de 300 a 350 metros cuadrados. Consultas Libertad 602, lunes a viernes de 8 a 16. WhatsApp 343-446-4095. Sujeto a normas de la cooperativa. ¿Qué dice la gente? A esta hora se nos fue de las manos el programa. Pero bueno, me parece que estuvo rico, interesante. Y de vuelta, señores, vamos ahí con los mensajes. ¿Qué dice el pueblo? ¡Ah, la pelota! ¡Ah, la pelota! Se despertaron todos. Bueno, 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 bueno. Buen día, llegó el sábado y me levanto el temprano para verlos participar por la planta de Beber y los Lirios. Dice Blanca Rubio. Hola, Blanquita. Gracias por estar ahí. Bueno, notada. 0.46. Vení, vení, ayúdame de este lado que lo vas a leer también. Buenos días, chicos. Acá por arrancar la mañana con unos mates viéndolos desde YouTube como todos los días. Quiero participar por la plantita de las entradas para el cine. Dice Belén con el 7.30. Un saludo para Sebastián. Seguro que está mirando desde la casa y en la cama. Le mandamos un beso muy grande. Mirá que lindo que nos vean por YouTube. Dale. Bueno, buen día, Horacio, equipo. Chocotorta para el sobrito Santi. Quiero participar por Live Rock. Romina 398. Buen fin. Romina. Traeme vos el postre ese y te doy lo de Live Rock. Claro. Pero así sin querer ser bien. Romina, así no. Hola, chicos. Les cuento que ayer, 13 de septiembre, se celebró el Día del Bibliotecario. Muy bien. Esa profesión que me permitió trabajar en mundos inimaginables de la mano de mis pequeños y grandes usuarios de las bibliotecas escolares. Todos ellos. Participan por todos los premios. Hola a todos los probadores. Quiero participar por la entrada del cine. Mis últimos números, 460. Roberto, saludos a todos. Gracias. Buenas, Robert. Qué linda foto de la mañana. ¿Qué más? Vamos con otros mensajes. Hola, chicos. Soy Sandra 2.11 y quiero participar por el sorteo de Live Rock. Es excelente programa, chicos. Todos los sábados los miro. Gracias, Andrita. 2.11. Buen día. El explorador. Quiero la plantita. Dice Adriana con el 013. Sábado bendecido. Para todos ustedes a disfrutar el día. Para vos también. Buen sábado, Horacio. Soy de Paraná. Como todos los sábados, quiero participar por el sorteo de Live Rock. Sorteo de María Raquel de Ney termina en 6.34. Hola, Zayda, también para el tema del cine. Juegan todos. Ahora, su equipo, gracias a la intervención por hacerte eco de nuestro pedido de pago de cuidadores por parte de Dios. ¿Pero qué problema hay? El miembros 11 nos van a pagar el mes de julio. Buen día, bueno. Dale. Hola, gente, querida del explorador. Quiero participar para la entrada del cine. Soy Elena 2.15 de Barrio Bicoder. Bicoder. 11. Muy buena. O sea, después es Inglaterra. En Inglaterra, es para tener un comparativo. Al final están casi igual o te diría que en algunas cosas estaban más caros nosotros. Lo que pasa es, claro. Tenés un... Yo ya te lo digo, por más que Fernando no lo sepa, un alquiler promedio en Europa, vos estás hablando de 1.200, 1.300 dólares. A un sueldo mínimo de 2.000 dólares, te llegás justito. Viví laburando y hacés tus cositas. Esa es la verdad. Bueno, pero no está... No te falta nada de todos los servicios que los tenés. Es cierto. Claro, pero no... Todo funciona y es cierto. No estás continuamente con el corazón en la boca. Pero ese es el promedio que hace 20 años están teniendo. Claro. Pesos más, pesos menos. Nosotros no. Buen día, gente linda. Les prometo que quiero participar por Live Rock y se lenta el fin de semana dice Julieta y quiere participar por el cine. Gracias por estar ahí. Hola, buenos días. Quiero participar por los sorteos de Live Rock con las entradas del cine. Y la planta, mi nombre es Fabián y DNI termina 180. Saludos a todos para vos, Horacio y tus compañeros que tengan un buen fin de semana. Gracias, corazón. Buen día. Todos los Genios Internacionales. Volvé a Fernández, te perdonamos. Sí, la verdad. La verdad, la verdad. Ya se fue a Madrid y todo. Luego, ¿qué va a salir? No, no, no vuelve más. Que no me sole durante todo el año porque donde me sole una le pego un pique en el tuje marca Chupete. Juli Romero, gracias. Está participando. ¿Quién más? Vamos. No, no se va. Buen día. Como siempre, disfrutando de la compañía de ustedes. Quiero a la cena para ir con mi prima. Gracias, chicos. Soy Luis Mug de Barrio Hernandarias de N9. Gracias por estar ahí. ¿Quién más? Que tire y pegue. Buen día. Quiero participar por el sorteo de Live Rock, dice Graciela. Y también quiere la plantita. Hola, Grace del Centro. Gracias por estar ahí. ¿Quién más? Buen día. Quiero participar por el sorteo de Live Rock. Soy Silvia, 181. Muy bien. ¿Usted ha ido a Live Rock? Sí, perfecto. Muy bien. Es el mejor lugar donde comió. Me encanta el balconcito. Muy bien. ¿Lo invita papá de vez en cuando? ¿Saca la billucha, Lucio? Saca, pero bueno. No saca nada. Saca el plato de... Pide una milanesa y saca el plato de la hija para seguir comiendo. Hola, buenos días. Quiero participar de la cena de Live Rock, dice Sara con el DNI 987. ¿Qué más? Hola, gracias equipo. Buen fin de como cada sábado viéndolos desde Diamante. Hola, Diamante. Sorteo de Live Rock. Grande Diamante. Aguante, Vanessa. Bueno, tiro último. Buen día a todos. Quiero participar por la entrada del cine con Silvina con el 209. Buen fin de para todos ustedes. Señores, pausa. Primera, rápida, rápida, rápida. Nos reorganizamos porque un despelote cosas y nos fuimos a la mer y no sé cómo volvemos. Dale. Yo vivo durmiendo y si me despierto solo quiero verte. Y cuando te sientas mal me llamas con solo un beso encendés la llama me mata la curiosidad de cómo quedarías en mi cama. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza. y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más. Que no se te caiga la corona, mejor que la destapes y no bajamos juntos que tu amiga no tape. Sosa, plan y el escape para que te arrebates que por dentro sabes que tu corazón late. Y es obvio que por mí sueño contigo si voy a dormir. Nunca sentí algo así. Dime si también te pasa a ti. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Si te tuviera un rato a solas sin mala hora con una copa me acercaría muy lento rozaría tu cuerpo para robarte ese beso cumpliría mi sueño. A veces le pregunto al tiempo cuando se me dará el momento no te piensan como te pienso. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Princesa, por las noches sueño que me besas y ahora no sales de mi cabeza y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal. Si perdurar es el éxito de un negocio, lo es siempre y cuando sepa generar un sentido de pertenencia entre sus clientes. Continuando la tradición familiar, honestidad, respeto e innovación, el negocio supo hacer frente a los nuevos desafíos, encontrando su camino sin perder de vista la calidez del ser humano. Óptica Morelli, testigo fiel de la historia de nuestra querida ciudad. Cámara Argentina de la construcción, delegación entre ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontrarnos en nuestras redes sociales. Racing Band de la y across ciudadano. ¿Estás ンド entre ríos? En Banco Entre Ríos, tu préstamo es personal. Te damos hasta 12 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano, con las grandes y también con las pequeñas secciones, es responsabilidad de todos. En los espacios públicos, arroja los residuos en los cestos. Si no encontrás ninguno, tiralos en tu casa. Al sacar los residuos domiciliarios, deposita los embolsados en los contenedores. Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie. Cuidemos juntos la ciudad. Municipalidad de Paraná. Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cantó Esa mañana, gente, amigas de Canal 11, gente del Explorador, 9.35 minutos en la República Argentina. Bueno, discúlpenme, mucha tecnología, mucho Marte, mucho Gran Bretaña, mucho, mucho, mucho. Y yo quiero respirar el aire puro. Quiero una flor, quiero una ruaza, quiero una margarita. Quiero unos buenos tragos de margarita también hoy esta noche. Entonces, ¿qué flor le gusta? El jazmín. ¿Jazmín, qué le gusta? Las rosas, las margaritas. ¿Qué más le gusta? La orquídea. ¿Cuál? Son como 4.000, la que vos quieras. La de mi abuela. Las azucenas. Ay, mirá qué lindo. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra? Clavel. ¿La? El clavel. El clavel. A mí me gusta la colita de mono. ¿Qué? ¿La colita de mono? Ah. ¿Qué? ¿Está mal? No, no, no. ¿Qué? ¿No le gusta la colita de mono? Sí, sí, está buena. La estrella federal. Ah, bueno, ahí va. ¿Qué tiene Alberto que sabe de esto? Lungo. Hola, bienvenido. En este sector tenemos el sector de las cítricas y de los frutales. Todo lo que sea cítrico, bueno, y lo ácido, ¿no es cierto? Tenemos mandarinas, naranja, limones, pomelo, limón carpiriña, limón sutil, quinoto. Tenemos una amplia, amplia variedad de cítricos y también tenemos frutales que serían todos los duraznos, las ciruelas, los damascos, las guindas, cerezas. Hay parras, hay parras, hay higueras. Es un buen momento para empezar a plantar antes de que venga el calor, porque estas plantas necesitan estar sin actividades sabias en el momento de plantarla. Entonces, eso quiere decir que cuando viene el calor, ya tiene que estar plantada en su jardín o en su huerta o en el espacio destinado para los frutales y los cítricos. Es muy importante tener limones en su casa, son plantas por ahí también que terapéuticamente hacen muy bien. Así que algo hay que tener siempre, dedicarse en un rinconcito de la casa para tener todas estas variedades o las que se puedan. Tres o cuatro hay que plantar en cada hogar y nunca le va a faltar la fruta en la casa y aparte ambientar, que es muy importante que esté ambientado el hogar para producir oxígeno, ¿no es cierto?, que es lo que necesitamos. Todas estas plantas son filtros en realidad naturales que necesitamos que esto esté funcionando, si no, vamos a tener algunos problemas de salud. Bueno, cuando quieran visitarnos, estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 19.30 horas, acá en calle Miguel David 917 entre Garrigó y Artiga. Los esperamos, el teléfono es 3435 050 419. Estaremos para asesorarlo, para servirle, para sacarle cualquier duda. Su consulta no nos molesta, así que nos puede preguntar lo que estén necesitando, inquietud, asesoramiento, cómo se planta, qué separación, el lugar que necesita cada uno, bueno, la tierra, los sustratos. Así que es amplio todo el rubro nuestro, así que cuando quieran, los esperamos. Aves, aves, aves y el que no conduce un programa de televisión, es así, todos los frutales los tenés en vivero en los lirios, qué lindo, las uvas. Sí, las parras, lo que pasa es que traen... Y las uvas. Las uvas. Sí, sí, sí. ¿Las uvas de precios? No, no, las uvas. ¿Uvas? Sí, sí. ¿Crédito uva? Sí, no, 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 Malbec, todas las chinchis, sí, un cabrón de sabiñón, las uvas, uno ve las uvas y... Sí, las uvas que es cierto. Ah, vivieron los lirios, vas a saber todo y mucho más, ¿sí? La municipalidad está preocupada por los robos de cables de alta tensión y de qué cables estamos hablando. No, bueno, viste que el robo de cable de luz en el país ha sido uno de los robos más habituales en los últimos tiempos, hasta se ha cobrado vida en la ciudad de Rosario, pasó, sucedió dos veces el tema de robo de cable. Bueno, la ciudad de Paraná no escapa a esto y a esta parte se han registrado 150 hechos de vandalismo en la capital provincial, sobre todo en la parte de la iluminaria pública. O sea que son 150 iluminarias, las columnas de la luz, rotas, vandalizadas por el tema de robo de cables. Al respecto, Kevin Bolzán, quien es a cargo del servicio público de la municipalidad de Paraná, dijo que la problemática está creciendo y advirtió que es preocupante. A la fecha hay alrededor de 700 a 800 columnas vandalizadas. Un montón. Y aclaró que cada columna contiene al menos, o lo que se rompe, son 10.000 metros de cable. ¿Y sí? Cada columna. Es muchísimo. Y si uno se pone a analizar, dice Bolzán, esto perjudica mucho a los ciudadanos y el costo de reparación. Antes de la crisis te van a romper todo, van a robar todo, está toda la gente desesperada y por una moneda te bajan de un tiro, por un reloj te cuchillan. Teddy, mirá lo que aclaran los números, dice, traduciendo en costo, la cantidad de cable representa aproximadamente entre 15 y 20 millones de pesos. Sí, es fortuna. La verdad, se trata de una pérdida importante para las arcas del municipio. Bueno, están muy preocupados, aparte por la cuestión del riesgo de vida que puede perjudicar esto. ¿A quién? ¿A que está robando cables? ¿A que está robando, exactamente? ¿Qué carajo me importa si está robando cable y queda chamuscado? Joder, pero no, papá. El funcionario no puede decir eso. No, el funcionario no, te lo digo yo como ciudadano, si estás haciendo macana, te estás arriesgando la vida, sabés a la que te estás metiendo. Y papá, si estás quemado y querés quemarte en serio, agárralo de enchufecitos, dale. Bueno, para tener en cuenta al vecino, si usted ve robo de cable que está vandalizada la columna y demás, puede comunicarse al 147 o hacer la denuncia en la comisaría de su zona, a la que pertenezca. O hacer que le dé un caño de metal y hágale tierra en el asfalto, el que esté colgado de arriba, y ya automáticamente actúa la naturaleza par se. Bueno. Muy criminal. La verdad que está... Muy asesino. No, pero es cierto, ante la necesidad la gente vuelve la gente. Sí, bueno, no solo el cable de la luz. A ver, los contenedores son los nuevos comedores, los contenedores de residuos, te estoy hablando. Sí, sí, sí. La gente come los contenedores, te roba los cables, y no hay un mango. Bueno, no solamente los cables de luz, sino también de telefonía y cables de TV. Lo que haces, te roban las placas de los profesionales que antes estaban en la puerta, los números de... Sí, ya no se usa más, se usa plástico ahora para poner... Pero sí, y en cualquier momento los reciclan también. Los picaportes y bueno, además. La cuestión y la novedad era, y porque daban números precisos, el tema de los cables de luz que se están robando en la ciudad de Paraná, y que va en aumento. Bueno, Víctor, ayer fue noticia, es el director de la Escuela Municipal de Calotaje, porque, saben ustedes, le brindó un reportaje muy interesante. Yo no alcancé a sacarlo en la mañana del ET14, porque le había informado a nuestra compañera Virginia de Michelis también. Esa situación que luego, gracias a Dios, se recuperó el robo de un kayak de, ni más ni menos, de dicha escuela. La que estaba quedando, estaba siempre resguardado o estaba estacionado en el playón, ¿no es cierto? En la parte de abajo de la misma. En donde después actuó la comisaría, una y media de la mañana, tenemos un video que se mostró por todos lados, de cómo esta persona, en horas de la madrugada del día viernes, baja, ve que hay un kayak, se lo lleva, ahí lo tenés, aproximadamente una y media de la mañana, estaba todo siendo registrado por las cámaras de seguridad, gracias a Dios, ahí la ves a la persona, este kayak está solito, este kayak es mío. Chau, hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Pero hay que robarse un cable. Yo te estoy diciendo que te estás robando de todo, estamos hablando de robo de cables, estamos hablando que la gente, si corre riesgo la vida, importa tres pomos, mandan a los otros, a los pobres chicos que soldaditos quemados ya de droga no da para más, la desesperación de la abstinencia, te van a chorear absolutamente todo, y vos les vas a decir, pobre flaco, y mirá, es la gente que está quedando fuera de un sistema cada vez más concentrado de riqueza en el orden mundial, y que algunos dicen y vislumbran, puede llegar a tener un cambio de paradigma a partir de la inteligencia artificial, donde todo el mundo tenga una asignación de 2.000 dólares, ya que estamos hablando en dólares, que todos los gobiernos se lo dé al resto de la humanidad, porque la producción lo van a hacer las máquinas, y de ahí vos podés llegar a ser un plus de valor en lo que hagas de oficio y demás. Y otros te dicen, vamos camino al apocalipsis, con la inteligencia artificial, el mejor estilo de Skynet, de Terminator. No lo sé, no lo sé. Pero que viene un cambio de paradigma mundial, eso es innegable. Porque la humanidad, cuando inventó la rueda, empezó a reorganizarse en torno a eso. Cuando la humanidad tuvo la primera revolución industrial, la tecnología empezó y la sociedad empezó a conformarse alrededor de eso. La segunda revolución industrial hizo lo mismo, y ahora tenés más de las grosas revoluciones que vienen de la parte tecnológica. Ya hoy estamos en un mundo paralelo entre lo virtual, y si no, decime, si no estás con la tabla del celular todo el tiempo, y los servicios y las prestaciones son virtuales, y si tu manejo económico del banco es virtual, y todo es virtual, tus necesidades son tu vida, nuestra vida, con el advenimiento del celular, empezando por la computadora, hasta llegar a esta naturaleza, es mitad virtual, y te diría ya un 60%, esa esfera, y la otra parte, la economía real. La economía real, con la inteligencia artificial, desaparece. Vas a estar subsistiendo, vas a estar en un modo europeo, esa de que algunos están analizando, 2.000 dólares para todo el mundo, la producción de las marinarias, no estaría nada mal. Algunos dicen eso, y otros dicen, va a ser el apocalipsis de la humanidad, no lo sé. Pero de que va a haber cambios, ya hay cambios, y de acá a 5 años, el sistema cambia, planetariamente, globalmente, el mundo cambia, dicho sea de paso, viene Mario Pergolini, al Consejo Empresario de Entre Ríos, el 24 horas de septiembre, va a estar en Paraná, lo que no logré yo en 12 años, lo logra el Consejo Empresario, obviamente tiene más de espalda, pero va a hablar de esto, va a hablar de esto, va a hablar de esto, Mario, sacarlo de lo que va, toqueme, pues ya vamos a ver. La cuestión es que va a hablar de esto, que estoy informando yo, que le estoy diciendo yo, y sería muy importante que se lo pregunten a él, que viene trabajando hace mucho tiempo con jóvenes expertos, que conoce el tema, que está vinculado con la gente de la NASA, que está hablando con los referentes, que sabe acerca de esta materia, el paradigma de acá a 5 años es otro mundo, que se lo vienen frenando desde hace tiempo. Bueno, volviendo a esto, porque arranca sobre la gente que está fuera del sistema y amigo de lo ajeno, estamos con Víctor, perdóname Víctor, que te hice morfarto de esta introducción, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bárbaro. Bueno, importante que se difunda la noticia, aparte hemos tenido en la zona hace un mes bastantes robos, no sé si vos también te has enterado, por supuesto, el robo al restaurante Río, a una draga que le robaron la hélice y parte del motor, también, bueno, en otra oportunidad ya nos habían robado un cabo de 50 metros que tiene un buen precio, imposible de recuperar y bueno, estamos lamentablemente con la bajante del río se hizo un pasadizo entre la parte del Puerto Sánchez y cortan camino por ahí los muchachos de lo ajeno y esas cosas hace años que están nosotros tenemos muy buena disposición de la policía y de la prefectura que de día pasan todo todo el día pero bueno, esto ocurrió de noche y la oscuridad es terrible. La gran pregunta de aquellos que no hacen canotaje es, ¿siempre se queda el cásac o los cásac ahí a la noche expuestos, digamos, o se guardan en los campones? No, 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 nunca jamás están expuestos sería una locura dejarlo esos están muy bien encerrados con candado con hierro ¿ahí abajo? Ahí abajo hay 22 callas y 9 piraguas que yo cuando llego las cuento todos los días para ver si nos faltó una de todas maneras no se violentó ningún candado nada lo que sí estuvo muy astuto el ladrón porque hay una parte que junta el techo con la parte de la puerta se estiró como ese tipo portón lo sacó por ahí está en el video porque es muy largo que él lo saca por la parte del techo y la puerta contorsionista el tipo claro y habíamos hecho un asado unos días antes y había quedado a la mesa que si no hubiese sido por la mesa tampoco lo hubiese podido sacar ese fue uno de los la culpa del asado y de la mesa no del amigo no hay que comer asado este bueno lo bueno de esto es que se recuperó un calla tan importante para la escuela y claro porque ese calla es la transición en la digamos del paseo a lo competitivo eso todos los chicos lo usan desde hace años que fue donado por un ex comisario que era un remero de la escuela de canotaje y bueno y tenía su nombre era muy querido pero bueno gracias a Dios la participación del 9-11 que lo encontró ahí la comisaría octava este bueno tuvimos buen fin lo tenía identificado tenía antecedentes este muchacho este hombre evidentemente ya sabía cómo de qué manera actuar ya lo venía viendo hace tiempo eso porque entró como Pancho como su casa lo analizó sacó se llevó el kayak y aparte cuánto vale una embarcación de esta naturaleza que iba a hacer el tipo iba a navegar el venderlo cuánto cuesta si bueno normalmente una está más o menos en 600 mil pesos una embarcación de esta lo que pasa que este calle es único digamos era digamos la presea de nuestro club ah se llevaba el trofeo mayor claro lo que me llama la atención es que habiendo 22 calles elijan ese sabe un flaco que sabe o tenía la información o la pegó de casualidad un flaco que sabe aparte como la agarró y todo te das cuenta que un flaco que sabe un flaco que sabe y le gustaba mira pimba chao bueno y cómo fue que te contó la policía que lo detuvo lo identificó y recuperó justamente esta embarcación y enseguida vino la gente de octava y bueno nos comunicó que si nos preguntó si nos habían robado un calle y bueno nosotros estábamos justo en ese momento desesperados tratando de ubicar a ver qué pasó revisamos las cámaras y bueno y entonces bueno ahí ya que nos cambió toda la cara porque estaba en octava o sea que la policía lo detiene antes de que se le hace informado que ustedes antes que ustedes hacen informado que habían robado exacto nosotros te queríamos cerciorarnos no te olvides que en la escuela va mucha gente y por casualidad alguno lo sacó para probar o para pero claro era mañana por eso yo no quise de pirata fue a explicarle la estrella no sé a quién olvidate y entonces la policía y te explicó cómo logran detenerlo o sea cómo se dieron cuenta de que este qué hace con un casac a las una y media de la mañana no lo encuentran a la mañana temprano y estaba él durmiendo al lado del calle ahí en la zona del Thompson o sea que era como que si se lo estaba usando de frazada digamos al calle eso hay un montón de cosas que no nos cierran pero bueno el tema ya está está dado lo encuentran en la plaza del Thompson para usarlo de frazada sí aparentemente porque estaba durmiendo ahí al costadito del calle eso es lo que nos explicó la policía bueno y ahí lo 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 todo eso y bueno así fue los caños las flores hacen cosas raras bueno lo importante que se haya recuperado sí y este flaco lo detuvieron lo largaron le preguntaron tenemos una foto del comando ahí que está esposado y todavía no sabemos más no hemos averiguado más qué es lo que pasó si está detenido o ya lo soldaron digamos por eso como al no hacer la denuncia nosotros no no estábamos en tanto yo que vos lo llamo y le regalo una frazada le digo para la próxima le digo che loco me hubiera pedido una frazada me sale más barato claro para el hipotermi así que tenemos varias bueno no me comas más asado Víctor viste lo despelote que se producen o que inviten vamos a obtener pocos callos o que inviten y ahora hablando en serio qué mayores mecanismos de seguridad van a poner porque viste echa la ley echa la trampa ya uno se animó no vas a hacer que haga ese efecto dominó ya se cerró el lugarcito donde pasó el calla ayer estuvimos trabajando en eso así que soldamos todo y bueno ya contra las pinzas de cortar candado eso no tenemos solución ni siquiera la inteligencia artificial tiene esa solución para la gente que viene con una pinza grande y te corta el candado te va a tener que encargar de nada dicen algunos los que dicen bueno vamos a escucharlo a Mario el 24 de septiembre que va a hablar acerca de eso por Golini te mando un abrazo me alegro que se haya recuperado y ojalá que empiecen a aliviar todos los hechos delictivos que están pasando en la zona en toda la costanera exacto bueno te esperamos en la escuela de calotaje me han dicho que vos las remás bastante bien que sos un remador de todos los días así que te esperamos necesitamos buenos remeros pero es otro tipo de remos y para qué me vas a esperar a mí entonces y bueno pero que vos decís que las remás todos los días bueno entonces pero corriendo atrás de la coneja no remándola todos los días no ahí tenés ahí tenés buenos baluartes conozco varios varias y varios buenos baluartes quedá tranquilo Víctor que no me necesitas bueno pero podés empezar un abrazo un abrazo chau Víctor flotar vas a flotar seguro vuelvo al calle o andás a ver con qué otra materia policial está en el día de la fecha hola Barbie querida cómo te va hoy cómo estamos con los policiales hay robo afano de todos lados y ni te cuento todo la gente necesitada ladrón de gallina de casa que esto y lo otro los que se evan miles y miles millones de dólares recusan a uno recusan a otro acá hay que ser ladrón a gran escala la argentina si vos sos un ladrón de gallina no pasa nada tres detenidos por violento ingresa a una casa de la ciudad de Paraná ni más ni menos que no es broma a ver Barbie cómo te va buen día contanos Horacio muchísimas gracias y Juan José del Tamirano me acompaña segundo jefe de comisario octava que además le podemos preguntar en función también del operativo en inmediaciones de la escuela de canotaje muchísimas gracias por recibirnos hay más novedades también en el ámbito policial debe bueno llamar justamente y responder a demandas pero gracias por estos minutos bueno el agradecido somos nosotros la policía porque siempre ustedes están con la noticia al día y es importante también informar todo lo que va aconteciendo ¿no es cierto? en lo que refiere a estas personas identificadas que entraron a un domicilio en calle Candioti ¿qué información se puede brindar? bueno podemos adelantar que en el día de ayer se trabajó aproximadamente a las 22 horas y en el lapso de la madrugada también en donde tres personas que ya están identificadas fueron los agresores en una familia de calle Candioti al final todo comienza a raíz del llamado telefónico de una vecina al lugar en donde informa que estas tres personas a bordo de un automóvil brindando las características ¿no es cierto? al personal que estaba de patrulla informa que había sido amenazada con armas de fuego tanto ella como el hijo ¿no? bueno una vez brindadas las características nos abocamos a la búsqueda inmediata del automóvil pudiendo localizarlo a pocos metros ¿no es cierto? al intentar dar el lado de alto los masculinos se dan a la fuga y podemos demorarlo próximamente ahí con con el resultado favorable de dos armas de fuego o sea tres personas y dos armas de fuego ¿se desconoce el motivo porque se descartó robo? sí por el momento te podría decir que está está descartada la hipótesis del robo aparentemente según las manifestaciones de la parte damnificada sería un problema una problemática entre ellos ¿no es cierto? ya aparentemente ellos se conocen y bueno han tenido conflictos anteriores incluso en horas de la tarde manifestado por la misma víctima ya había sido agredida por los muchachos ¿no es cierto? tanto ella como su hijo el cual también habría presentado algunas lesiones ¿no es cierto? según lo que dijo ella ¿en qué horario fue aproximadamente? ¿por dónde habrían ingresado estas personas? en calle Candioti en calle Candioti al final el primer evento se suscita en hora de la tarde y el otro a la noche aproximadamente 22 horas más o menos ¿estas personas identificadas tienen antecedentes policiales? sí hay una de ellas que sí ya tiene antecedentes policiales las otras dos por el momento no hemos verificado ¿cómo se procede en la causa entonces en este sentido? sí se confeccionó el sumario acabamos de mandar el sumario al doctor Cristian Junta te informo también que se estableció una custodia policial en el domicilio porque está resguardo el automóvil para una requisa que se va a practicar ahora en la fecha y la requisa domiciliaria también en búsqueda de más armas de fuego y otros elementos que puedan ser interés para la causa por otro lado bueno el tema también que hace a esta jornada es el robo que sufrió la escuela de canotaje ¿cómo se procedió desde comisario octavo? sí el personal 911 procede a identificar un masculino que estaba en la playa ¿no es cierto? junto con con el kayak en donde bueno al resultarle sospechoso por el horario más que nada le consultan sobre el kayak da una versión bastante confusa y es por eso que comunicada la fiscalía proceden a secuestrar el kayak en principio no se sabía que el kayak era sustraído no estaba establecido fiacentemente pero después cuando el damnificado habla por los medios se lo contacta para decirle que el kayak estaba acá en comisario octavo ¿esta persona que edad tendría de dónde oriundo de qué sector sería? fue identificado por el personal 911 aparentemente según lo que él manifestó era de la provincia de Santa Fe mayor de edad ¿era entendido en la materia ¿no? respecto a las embarcaciones y conocimiento en ello? sí él como que ya te digo dio versiones encontradas que no no coincidían aparentemente fue el autor de la sustracción del kayak solamente digamos fue un hecho al azar ¿no se lo detuvo? no no fue identificado se comunicó a la fiscalía obviamente quedó supeditada la causa muchísimas gracias bueno las tareas lo demandan en estos momentos exactamente dejame destacar el trabajo arduo del personal de la jefatura departamental para nada de los muchachos que todos los días están utilizando cada una de las estrategias con los recursos que tenemos para poder evitar los conflictos ¿no es cierto? que ya son de público conocimiento del enfrentamiento armado ¿no? es una jurisdicción muy amplia la de la octava también por la transitabilidad más los fines de semana sí es una jurisdicción muy amplia que demanda una operatividad bastante detallada y bueno diariamente estamos tratando de ir viendo de acuerdo a las necesidades como nos vamos manejando ¿no? muchísimas gracias gracias a usted Juan Francisco Altamirano segundo jefe comisario octavo brindando detalles de estos dos operativos que se concretaron las últimas horas en la ciudad de Paraná que tienen que ver en principio con la detención de estas personas acá ha sido el hecho en calle Candioti pero además este robo de la escuela de canotaje en donde una embarcación fue sustraída de ese sector adelante ustedes Barbie ¿me escuchás? si te escucho Barbie pregúntale al oficial por favor porque recién lo decía Víctor el director de la escuela de canotaje de que esta persona que había sustraído el kayak decía que él la estaba utilizando en la plaza del Thompson para usarlo de frazada o sea que si esta persona divagaba estaba en condiciones mentales sanas o estaba veodo o realmente inventó cualquier cosa para zafar de la situación si alguien tiene referencia a esta persona que dice ser oriunda de Santa Fe o tenía algún tipo de prontuario si lo mencionaba recientemente la persona que sustrajo en la embarcación de la escuela de canotaje que manifestó y si estaba en sus cabales si aparentemente estaba en sus cabales digamos él simplemente dio una versión que es la que la versión que a él le conviene digamos que lo tenía en su poder pero ya te digo el personal con mucha astucia en 911 tratando de hacerle las preguntas que son de rutina no le convenció digamos de que fuera suya por decir no es cierto que era de Santa Fe y demás cuestiones aparte tampoco lo estaba usando como medio de navegación simplemente estaba para que se entienda mejor en la playa en un horario que no es muy muy común conjuntamente con el kayak no es cierto luego al salir la noticia en los medios periodísticos nos damos cuenta que estaba sustraído el kayak no es cierto ¿tiene antecedentes policiales esta persona? no no tiene antecedentes policiales bien Horacio no sé si ha quedado ha quedado perfecto explícito los datos solicitados gracias gracias Barbie un besito grande gracias por la referencia de tomar contacto entonces con los titulares de la comisaría octava ahí está Barbie Lunetti nuestra compañera dando cuentas entonces del operativo policial donde se rescató el kayak en donde bueno tiró verdura evidentemente quedó tirado ahí en la zona del Thompson ¿cómo? arrancó el comisario no por supuesto las tres las tres personas que aparentemente tenían un conflicto interno y no sería un robo presunto como había salido los titulares ¿qué me dijiste? cerámicos pellegrini claro ahí vas a construir todos los días ahí vas a tener la mejor posibilidad de comprar lo que necesitas y mucho más cerámicos pellegrini tienda de materiales para la construcción venta al formazón y menor de materiales para la construcción 37 años ya hay que agradiar eso en septiembre 37 años ya no sé si mañana pasado el viernes nos van a informar del asado deciden que la semana que viene vengan y notifiquen del asado y ahí ponemos 37 si no hay asado no hay 37 acá cara de perro o nada es como uno se niega a cumplir años exactamente cerámicos pellegrini construí y conformá finalmente todo eso en realidad de lo que soñaste toda la vida o no como lo comando de cocina peirano 38.725 pesos juego de accesorios completo 44.735 pesos ducha videdi lavatorio peirano 114.900 pesos además línea premium FB peirano y robinet la calidad está en cerámicos pellegrini la calidad está en cerámicos pellegrini 37 años entera disposición que dicen la people a ver que dicen en casa hermoso día que van a hacer un día como hoy porque no están corriendo la costanera agarrar choriate un casa pegó una vuelta andá a dormir al parque no sé hace lo que se te ocurra bueno a ver buen día los miro todos los días quiero participar por la entrada del cine dice silvana con los 809 buen fin de buen día gente esperador para participar por el live rock de diamante aguante diamante buen día para todos otra vez yo ahora me anoto para el sorteo la almuerza llena dice blanca rubia no quiere quedar afuera de nada ay que golos nada nada quiero todo que más vamos quiero participar por live rock enrique 867 y nos manda hay una imagen feliz sábado con palomas bueno bueno quiero participar del rock dice luna con el 156 también por las entradas para el cine también por la planta también por tu tía por todo que más pero que goloso que están buen día quiero participar al live rock sandra 180 muy bien quien más quien más a ver buen día chicos como están quiero participar por el saludo del rock y saludos para todos que tengan un excelente fin de semana dice que mi celda con el 239 hola buen día feliz sábado quiero participar por el sorteo de las entradas del cine monica 261 muy bien monica monica buen día bendiciones hermoso programa quiero participar por mi número por participar ajá por qué por el premio no puedo hay que poner que es la plantita hola buen día gente bella muy bueno el programa quiero participar por la planta soy elba de santa lucía los tres últimos 115 bueno que buen gusto que tiene el televidente hola televidente por qué todo el curso gente besa tiene buen gusto buen día el producto quiero cruzar la cena dice le quería escribir a cristian 945 bajada grande terminando otro canal buen sábado besos para vos hola soy Mara quiero participar por el sorteo del live rock mis últimos son 200 bueno ponle tres ceros atrás buen día quiero participar por las entradas del cine soy camila con 773 buen programa sigan así bueno muchas gracias buenos días quiero participar por la cena para ir con mi mamá que hoy está cumpliendo año feliz cumpleaños por la plantita elisa 323 saludo para mi mamá para todos feliz cumpleaños mecha buen día marcelo 825 quiero participar por la entrada del cine cortito y al pit bueno marcelo buen sábado para todos soy Nancy Medene y termino 944 quiero participar del sorteo del live rock la planta y el cine otra golosa me gusta porque le puso emoji si claro ay que lindo buen día como levanta la primavera quiero participar que escribí como vos quieras no hay problemas de bajada grande y roberto martínez con el 011 este de buenos aires quiero participar del ronde de los lirios también de bajada grande ahí está la gente participando aguante aguante la pit por quien más a ver hola soy Zoe quería participar por el sorteo del live rock me viene y termina en 210 ya viene rodolfo romero viene con agustina y con augusto que viene todo un evento solidario de la gente del open ballet así que vamos a estar promocionando este evento que soy ¿no? ahora a la tarde ¿en qué momento? ¿a qué hora? ¿en qué lugar? a las 20 horas en open en open no en la casa de la cultura la palido ahora vamos a estar hablando quiero participar por la entrada del cine en un buen programa dice Hugo con el 741 ¿quién más? buen día everybody levanten el ánimo vamos muy lindo el programa quería participar por live rock y cine soy Joana de Paraná de Nile y mi hot Joana es infantable preguntale a tu papá si no conoces ese tema preguntale a tu mamá que con ese baile tenía que haber fabricado a vos bueno entonces el TV sí con ese no no bueno tan chicos no es cierto salto en alto 50 coordinación todos ganadores para chicos de 3 a 13 pasamos el chivo entonces bueno 3, 4, 3, 5, 11, 46, 25 Master Karina Weitzman te lo pasamos colegio Martín Lintero ¿por qué no va a pasar el chivo? ahí está tú lucha tú lucha otro más último dale vamos y nos vamos a la pausa a ver a ver hola me anotan por la planta Liliana 090 sigan así muy lindo el programa y bueno nos manda la foto dice feliz sábado gracias para todos feliz sábado para la juventud despachame un informativo dale dale y nos vamos a la tanda es para vos corazón ¿qué crees que te diga? bueno lo que dice la rutina dice Balbi siempre te da más en Paraná y Santa Fe viste que dice la rutina de ese tema Flavia ah vos querés que te explique no yo pensé que ibas a mandar el corte para acordarnos en Balbi siempre te vamos a dar más la mejor oferta es primavera esta primavera renova tu casa con Balbi, Santa Fe y Paraná venta especial de blanco con super ofertas en toallas toallones almohadas cortinas manteles cubre camas y más muchas ofertas más a precios insuperables aprovecha este mes y equipa tu casa en tres cuotas sin interés Balbi siempre le da más Balbi siempre te da más es como que entras a Balbi y encontrás como una pepita de oro en cada una de las prendas que vos decís chau a este precio tan bajo y cuando te das cuenta del verdadero requeal valor te querés matar más a lo que le pasó a esta persona una pepita de ámbar barbaruada en un millón de euros fue usada por décadas para trabar una puerta exactamente patalo una mujer en Rumania este tenía una piedra lo que no saben lo que van a las cosas para ella era una piedra durante años y años este entraron a robar a su casa entraron a robar a su casa robaron algunas pertenencias y este ni siquiera los ladrones se dieron cuenta que la piedra que sostenía la puerta para que la corriente de aire no se azote era una pepita de bueno de esta piedra de ambas ahí la tenés la puerta se me rompía está evaluada este en más de un millón de dólares sin saber tiene tres kilos y medio la pepita yo no se va a apartar la puerta que me iba a dar claro yo tengo una también la del patio yo lo voy a llevar a revisar ahora te aclaro lleve por la ella la tenía porque le llamaba la atención el color piedra media rara pero nada más o sea no es que brillaba ni nada por el estilo bueno los ladrones tampoco se dieron cuenta los policías cuando fueron a tomarle la denuncia y hacer los peritajes tampoco se dieron cuenta hasta que uno dijo que piedra rara señora que cosa rara esta a ver si hace rato que la tengo me parece que este pero se parece mucho a la a un mineral para que te lo valúen bueno entonces empezaron a preguntar e indagar llevaron a un especialista y se dieron cuenta que bueno tres kilos y medio aquellos que estudian las piedras preciosas geólogos y demás y alguien me lo compra y lo puede vender pero ahora obviamente no lo va a vender la señora si lo piso vender ahora lo venden como loco bueno vendalo vendalo cotiza como el oro cotiza como el oro la plata el bronce bueno todas estas piedras preciosas y semestres pepita de ámbar se ofrece en marketplace bueno fijate el mercado el mercado libre claro bueno tres kilos y medio resulta que tenía la pepita de ámbar de la señora que nunca se había dado cuenta y que la usaba para sostener la puerta así que bueno o sea que con eso compraba 20 puertas 40 casas y 300 autos claro bueno por esa piedrita que trababa la puerta sin saberlo la piedra cuenta con 38 millones de años más o menos y bueno es un tipo rara por el tamaño sobre todo y el peso llamó mucho la atención a los especialistas la señora es totalmente asombrada de lo que tenía en la casa sin saber la verdad que ha pasado penuras económicas y nunca imaginé que tenía tanto dinero en la puerta de mi casa pero bueno quedó en la anécdota la señora decidió no vender la piedra no vender la pepita ¿qué? no se la queda mira lo van a ir a ejecutar mañana así que señora señor fíjese las piedras de su casa las piedras de su casa por ahí el gatito el perro pasale el dato loco que terminó en el Thompson sabés cómo va mañana gracias señores nos vamos a la pausa y hay mucho más ¿en qué otro tema me dijiste que anda la pivada sub 25? está con el streaming como ya vengo diciendo con paren la mano el programa de Vorterix el más visto de Vorterix que va a estar haciendo el evento párense de manos y aparte viene y aparte viene toda una nueva programación a partir de la semana que viene en Vorterix así es con el equipo ahora se enteran impresionante la cantidad de visitantes que tienen estos chicos ¿y nosotros? ustedes en streaming ya venimos para el streaming detrás de cada desastre ambiental está la mano del hombre el momento de despertar nuestra adormecida conciencia es ahora o todo se perderá hace tiempo lo sabemos y aún así marchamos en la oscuridad vemos como se destruye pero nada hacemos para remediar y salvar lo que nos queda para continuar ante mí se desvanece la oportunidad dejo mi canción al viento desnudando la verdad hablo de lo que estoy hecho y el camino por andar el que ahora es para adentro hasta despertar ya conozco el otro lado de la soledad quiero volver a empezar voy a abrir mi corazón puedes habitar en él ven conmigo a donde voy hay un nuevo amanecer ahora que ya no hay dolor que también me perdoné a la esencia del amor es momento de volver alcanzar así el mayor de los anhelos siendo alma, vida, tierra y universo perdurar voy a abrir mi corazón puedes habitar en él ven conmigo a donde voy hay un nuevo amanecer ahora que ya no hay dolor que también me perdoné a la esencia del amor es momento de volver alcanzar así el mayor de los anhelos siendo alma, vida, tierra y universo perdurar perdurar y universo es momento de volver cámara argentina cámara argentina de la construcción delegación entre ríos desde 1959 construyendo para el desarrollo de la provincia encontrarnos en nuestras redes sociales este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas controla que la llama de los artefactos sea azul mantené tus ambientes siempre ventilados aun cuando estén calefaccionados no uses el horno o las hornallas para calefaccionar encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa el monóxido no avisa gobierno de Entre Ríos 10 y 18 de la mañana de este sábado Rabia está mirando por la ventana la verdad que es espectacular el día sobre todo para ir al cine donde tenés todas las películas y el cine que siempre estuvo ahí el cine que siempre te brindó el cine que siempre te da lo mejor los estrenos con descuentos películas de drama películas de terror películas infantiles películas de todo tipo cine círculo en cine círculo tecnología 4k digital sonido envolvente butacas confortables lunes 2x1 en entradas martes y miércoles entradas rebajadas miércoles preestrenos a nivel internacional cine círculo donde va a ser sino en la ciudad de Paraná bueno Luchi que anda la SU25 bueno como les comentaba con este evento Párense de Manos que es del programa Páren la Manos que están Luquitas Rodríguez Germán Bede Alfredo Montes de Oca Robert Galati bueno quizás no conocen estos nombres pero son muy reconocidos en el streaming más que nada los chicos no sé si acá lo conocen lo conocen no? son muy SU25 los chicos ahí tenemos el video esa va a ser la pelea va a ser una pelea de boxeo amateur que se va a hacer en el estadio Vélez el 19 de diciembre las entradas ya están casi agotadas ya se vendieron más de 25 mil entradas y el año pasado se hizo en el Luna Park y tuvo 400 mil espectadores en vivo así que es un evento que va a ser de los más vistos en streaming en Latinoamérica este año también va a estar Coscu que son todos conocidos por el streaming esto es lo que anda a las U25 claro así que este es el evento que están preparando párense de manos le digo más o menos quién va a pelear va a estar a ver por ejemplo va a haber actores como Yellito va a estar Flor Viña va a pelear con otra chica va a pelear el Turco García mira va a pelear Maravilla Martínez ah bueno es profesional sí 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 bueno Momo Tomás Massa Robles que son otros streamers sí así que bueno interesante boxeo amateur ahí esto va a ser ¿cuándo? en diciembre el 19 de diciembre y se va a transmitir por el kick el kick es una plataforma como Twitch de Luquitas Rodríguez que es el conductor del programa mira vos bueno así que en esto anda las U25 también consumen este tipo de contenido este deporte amateur que es como una velada porque también van artistas a tocar es como un show que se hace en vivo mira vos que bueno la verdad que la juventud está en otra la verdad que yo desconocía este tipo de eventos sí sabía que se transmitían por streaming varias cosas pero que confluyan artista amateur deporte show cultura cultura y tecnología la verdad que un evento gigante exactamente gigante bueno vamos a hacer otra pausa porque estamos re atrasados y tenemos a los invitados en piso así que pausa y enseguida volvemos construir ciudadanía en cada gesto cotidiano con las grandes y también con las pequeñas secciones es responsabilidad de todos en los espacios públicos arroja los residuos en los cestos si no encontrás ninguno tiralos en tu casa al sacar los residuos domiciliarios deposita los embolsados en los contenedores cuando saques a tu mascota lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie cuidemos juntos la ciudad Municipalidad de Paraná Diversión Encuentros Buenos momentos Visita los casinos de Entre Ríos entretenimientos de costa a costa Casinos de Entre Ríos y AFAS El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Cumplir es recuperar la provincia por eso recorremos las ciudades con un nuevo dispositivo móvil de atención al contribuyente Te esperamos durante la tarde en plazas y espacios públicos para que puedas hacer consultas acordar planes y conocer tu situación impositiva Acercate al punto ATER móvil en tu localidad es práctico y muy cómodo Consulta el cronograma de recorridas en www.ater.gov.ar ATER Gobierno de Entre Ríos Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos desde 1959 Construyendo para el Desarrollo de la Provincia Encontranos en nuestras redes sociales Vamos a tener una linda invitación por supuesto para la hora 20 hoy esta tarde que el nivel de eventos que tenemos hoy en la región centro en el centro provincial de convenciones la muestra de robótica que tenemos también en el lugar actividades culturales como la que trae Rodolfo Romero acompañado muy bien con dos grandes alumnos como Agustina y Agustín Augusto 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 y Agustín yo rebautizo me rebautizo hasta a mí mi nombre es Rafael Rafael ya me dicen Rafael mi segundo nombre así va bienvenidos chicos como andan bien un aplauso para el profe y un aplauso para los alumnos como andan bien no por favor a ver ya empezamos así ya me dolió todo 20 horas en el centro cultural que va a pasar obvio Rodo contanos bueno organizó el estudio Open Ballet que dirige Lorena Bello un beso grande a la Lore que está ahí esperándonos para las clases una peña solidaria en la Casa de la Cultura que va a contar con la presencia de Valentina Fernández Lucho Quiñones Junta Mambo Fernanda Rosselli un beso la Fer con el Ballet Lagreda y Alma del Río que vamos a la entrada es libre y gratuita y la idea es recaudar fondos para solventar un montón de cosas que hay que solventar en los concursos nacionales internacionales que los estudiantes bueno si lo que hablábamos hoy con el atletismo pasa lo mismo y con las artes escénicas cuando todo pasa lo mismo ¿cuántas veces hemos venido con el movimiento entrerriano de danza a hablar de este tema en particular? todo beneficio beneficio para ayudar y ayudar a que justamente la juventud aflore y tenga el lugar que tiene que tener porque no hay políticas en este sentido no lo hay ni a nivel cultural ni a nivel educativo a nivel nacional la cosa parece y pasa por otro lado cuando el semillero más importante está acá en el recurso humano el tema es así no hay una política en general lo que acabas de decir en la danza hace mucho que no sucede no sucedió nunca en realidad y los estudios privados ponen mucho esfuerzo también exacto totalmente las familias y demás y bueno entonces la verdad es que brindarle o abrirle la puerta de una formación profesional y de un desarrollo profesional a un chico o una chica que quiera desarrollarse en la danza en particular cuesta mucho esa es la verdad y de que manera podemos ayudar porque es solidario pero necesitamos ayudar a los chicos que están acá y a los artistas que se presentan a ver y si es libre y gratuita tenemos un hermoso servicio de cantina ahí va por ese lado va por ese lado después vamos a pasar una gorra también así que eso va por eso también hay que agradecerle enormemente a todos y cada uno de los artistas que se sumaron porque al final que van de onda aparte claro exactamente que no debería ser así pero ellos se suman al esfuerzo porque en realidad somos los que sabemos cuánto cuesta desarrollarse en términos no solo económicos sino en términos de remar de que te den espacios y demás y agradecerle a la Casa de la Cultura que por lo menos nos da el lugar para llevar adelante el proyecto y va a ser una presentación artística exclusivamente o va a haber también destreza por parte de los chicos el tema es el tema del piso y el escenario así que por eso es más factible que pueda bailar un ballet como la greda o el alma de río que bailan folclore digamos que tienen otro calzado y demás y lo pueden hacer sobre otra superficie y Augusto y Agustina estamos viéndole en escena son excelentes bailarines excelentes bailarines ¿qué edad tienen chicos? ¿cómo andan? ¿bien? bien y vos bien Augusto bien yo tengo 14 años y Agustina y yo tengo 16 16 bueno y ambos hacen danza clásica así es bueno estoy viendo tienen una performance chicos que es de la envidia de muchos ¿hace cuánto que estaban estudiando danza clásica? yo hago danza clásica hace dos años y medio más o menos y yo hago danza desde que tengo cuatro años ¿y son la parejita de baile por lo que veo? ¿no? ¿justo les tocó en ese momento? ahí está la altura la altura y le cerruchamos los tobillos a Agustina un ratito o bajamos uno o subimos el otro o te ponemos taco vos ¿qué tal bailar clásico? bueno pero no lo vi mal ahí por lo que estoy viendo en escena por más que haya diferencia de altura no lo vi en absolutamente ningún inconveniente a ver Augusto a mí me da curiosidad el tema del varón que haga danza clásica hace poquito que arrancaste pero ¿qué es lo que te inspiró? ¿por qué te da curiosidad Julio Boca que era? no bueno pero más allá de eso yo bueno Agustina arrancó de chiquita el tutú siempre es el sueño de todas las mujeres que nos ponemos jugamos con el tutú yo también me he puesto el tutú en algún momento pero no hice danza el varón por ahí me da curiosidad ¿por dónde entró la curiosidad valga la redundancia de bailar? bueno yo empecé te está mirando de reojo Rodolfo en un estudio me lo hubieras preguntado a mí hace 30 años atrás me querés cumpir el estofado le vengo enseñando tantos valores y tantas chicas a bailar clásicos está Ciro Mancilla que lo he visto nacer prácticamente bueno que hable a ver bueno yo empecé danzas urbanas primero ajá de ahí una maestra Viviana Vergara me vio para contemporáneo me terminó llevando al estudio de Open Ballet y Lorena Bello me gustó me gustó mucho el contemporáneo y quise hacer clásico así que así es como empecé toda mi carrera el baile ya estaba la convenciste vos la convenciste vos la convenciste vos la convenciste vos terminé haciendo clásico bueno mira que lindo ahí lo pellizcó le dijo más vale que lindo vos vas por este lado y vas muy bien y vos Agus yo empecé primero como toda chica que la mando a la mamá a danza clásica y cuando fui a mi primer concurso en 2017 ya ahí ya me di cuenta que era lo que más me gustaba y que quería seguir siendo bailarina y llegar a un futuro bueno y la bailarina y el bailarín de esta arte no solamente la puesta en escena el sacrificio la técnica el aprendizaje sino es todo un cambio de cultura hábitos disciplina y disciplina ni hablar fuera de lo que es el escenario es un cambio absoluto rotundo no es cierto la forma de de concebir la vida de cuidarse de consumir de comer todo realmente tiene que mantenerse con una estructura física realmente muy delgada esbelta o es mucho más imaginario de lo que pensamos nosotros el tema es así se tiene como la imagen del sacrificio del sacrificio pero en realidad si nosotros queremos tener un rendimiento profesional tiene que haber una muy buena nutrición detrás claro eso es así esto no no tiene que ver con determinados patrones estéticos que por ahí han sido impuestos por algún tipo de genética en particular que hacía danza clásica nosotros en argentinos tenemos una diversidad física que es muy importante y bueno pero un cuerpo entrenado un cuerpo que entrena todos los días es como una cabeza que lee todos los días se modifica se cambia y creo que para mí el mayor talento es bancarse el proceso que lleva transformarse en un profesional que tiene que ver con esto que vos decís empezás a ver tu vida de otra forma no es que en el sentido de que amas más la profesión que no tu profesión forma parte de tu vida entonces a partir de esa concepción empiezan cuestiones como bueno trabajamos con esta herramienta la tenemos que cuidar sostener tener una vida útil prolongada porque si ya es corta por naturaleza entonces tenemos que poder sacarle un mejor rendimiento y esto significa que podamos tener una buena nutrición buen descanso se ensaya y se trabaja mucho tiempo en las compañías profesionales son casi 8 horas en general digamos y acá estamos alrededor de la trabajar de punta de pie bailar de punta de pie ya de arranque la vez que quise hacerlo primero me quebré el dedo gordo y segundo no pude más de un segundo no, eso iba a preguntar el tema del cuidado del pie y esos mitos que hay de que el pie del bailarino de la bailarina queda hecho pomada por decirlo tobillos etcétera etcétera más o menos no es tan tan real porque o sea si tenés cuidados como por ejemplo cuando te doblás el pie claro o sea no es tan tan grave como se dice pero si como que al usar las puntas si se te pueden lastimar bastante los pies pero no es nada que no lo puedas aguantar nada que no se pueda aguantar explícamelo porque yo no puedo se hace el callo se hace el callo el famoso callo ¿qué le diríamos al poder del fútbol entonces? en realidad cuando una muchacha ahora ya hay muchachos que hacen puntas también pero siempre fue como un terreno de la mujer dentro del clásico cuando llega a ponerse la zapatilla es porque el pie está preparado para poder ya está pre-entrenado sí claro no es que vos vas a la clase es una irresponsabilidad si alguien en la primera clase en la primera clase te pone una claro lleva una preparación por eso siempre pienso en que tenemos que poder valorizar toda la ciencia que hay detrás de nuestra profesión de nuestro arte ¿se ha mejorado se ha modificado el zapatito de punta a lo largo de los años con el tema de materiales de hecho bueno las primeras zapatillas tenían una punta de yeso y demás y ahora bueno con el tema como vos decís de materiales se han logrado hacer zapatillas más livianas más maleables y más fuertes hay una cantidad de tecnología hay grandes empresas en el mundo no son muchas pero hay grandes empresas que se dedican específicamente al calzado para la danza Repeto en París Sodanza ¿y cuál es el sueño de bailarina a futuro de Agustina? y siempre una sueña en grande y a mí me encantaría estar en la ópera de París apaladala sí sí salteó el colón de acá a la china siguió de largo hizo la gran Fernando Gómez y de ahí sigo para el otro lado muy bien está muy bien está muy bien hay que trabajar para tal fin y el sueño de Augusto ¿cuál sería? Julio Boca tiembla Maxi también guerra termina fumando la pipa de la paz me gustaría llegar hasta Europa también el Royal la ópera de París bueno veo que le hacen soñar en grande en Open Valley no hay fronteras no hay límites no hay techos sí uno yo creo que cuando encara el trabajo tiene que estar abierto a todas las posibilidades ¿no es cierto? claro que sí y siempre ponerse un objetivo superior porque esa es parte de nuestra de nuestra carrera y en el fondo es de todos digo está muy bien digo a ver cuando vos empezaste periodismo también empezaste a ponerte objetivos y queríamos llegar a la BBC de Londres claro bueno no no pero yo no sé qué hice la BBC pero quiero decir a la BBC de Londres claro pero ponerte objetivos y bueno pero también estar abierto a posibilidades hace un tiempo no había tantas compañías no era tan fácil llegar a las audiciones y demás los chicos a través de los concursos que han participado tienen la puerta abierta para participar de formaciones más profesionales en otros lugares que además son también vidriera para otras compañías y demás fuera de la Argentina que tenemos nuestras compañías de ballet y todo lo demás en otros lugares hay mucha compañía privada aparte de las grandes compañías y de muy alta calidad también digo está en Estados Unidos hay un montón en Inglaterra también en Francia bueno y todo y de hecho desde la escuela ustedes vienen participando en el orden nacional de distintos artámenes e internacionales también exactamente muchos de los alumnos no sé si algunos de los chicos que están acá pero han sido galardonados no sé si han ganado muchos premios entonces está muy bueno no ponerse metas sino en el trabajo diario que vayan surgiendo las cosas y con la gente que es experimentada del sector que se vayan abriendo las puertas Augusto y Agustina Agustina en el último clutch que es el último concurso fue seleccionada con la beca Gran Audición que se hace en Barcelona y es una es una gran audición donde participa gente de todo el mundo y van directores de las grandes compañías a ofrecer trabajo que eso es lo que necesitamos Lorena Bello no existe pasá por acá con el tío Horacio firmame el papel a mí y hablamos a la escuela Basileu de Franza de Brasil que es una beca por un año que le da la oportunidad también de participar del Youth American Grand Prix también que es otra otra vidriera de compañías y demás nosotros tenemos acá en Entre Ríos ha habido una cantidad de bailarines que han podido trascender también gracias a estos concursos y muchos salieron de esta escuela los felicito lamento como todos los argentinos que tanto como querido si lamento como todos los argentinos que tengamos que hacer este tipo de eventos a beneficio para mira foguear la carrera ni más ni menos de ya hoy enormes referentes bailarines que tenemos también me enaltece y me pone orgulloso saber que hay tanta comunidad solidaria que desde la parte artística porque no deja de ser parte de la cultura el canto la pintura la danza el arte en general siempre a un esfuerzo como para mantener justamente todas estas posibilidades en todas partes del mundo así que felicitaciones y esta noche nos vemos ¿dónde? en la Casa de la Cultura 20 horas Fernanda Rosselli Junta Mambo Valentina Fernández Lucho Quiñones el ballet Lagreda y al ballet Alma de Río que van a estar compartiendo ahí la noche con nosotros hasta las 23.30 así que los esperamos a todos vayan a pasar aquí tenemos veníamos bien en Vortex de algún lado la tenemos la Ferrari déjame escuchar no basta basta andá y ponela va a estar que te vendemos todo gratis todo rico lo que va a haber todo rico tomalo andale a ver a la Fer a Lucho a Valentina todo el beneficio de los chicos que estamos presentando la China del acordeón escuchale a la Fer no hay ningún problema pero tomate unos buenos drinking comete cosas ricas y si estás aftemio no podés comer y esto el otro lleva un Diego y decirle tomá colaboro con los chicos es así felicitaciones gracias por haber venido esta noche Casa de la Cultura 20 horas que me dijiste gordito bueno es vital la importancia de que vayan y coman cosas ricas hay choripaneada y todas esas cosas yo sé donde compraron la carne así pin sí carnicería es vital te ofrece siempre los mejores productos sí en estas 6 sucursales tenés los mejores cortes te vas a hacer un asadito rodo invita invita que vamos y llevamos la carne con toda esta pamplona hachura y esas cosas todo lo que vos no podés comer Agustina todo lo que vos tenés que mirar de reojo nosotros llevamos la pamplona colaboramos con ustedes pero le entramos ay 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 a lo que tenga y pueda estas son las 6 sucursales y la séptima sucursale está en Instagram que siempre tenés oferta diario el domingo corre Franco ay sí sí claro Franco Lapino quedó en la posición 10 al final sí con Lapinto en la posición 10 larga bueno vamos todavía en Colapinto viejo nomás ahí está estamos todos bancándolo sí estamos así con toda la carnicería vital bancando también a Colapinto ay 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 me voy con la perra a la pausa me tomo un vino y volvemos enseguido donde el azul se vuela el río hay un adiós de otoño frío el viento es nube de rocío el viento es nube de rocío en iguazú se vuela el río besó su pelo una vez más la vio marcharse y murmuró te espero te espero donde vuela el río asociate al CAE ya disfruta de un 40,2% de descuento por un no por dos años y derecho de pileta gratis siempre comunicate ya al whatsapp 343 468 2243 o dejanos un email a asociate arroba caeparaná punto com punto ar aprovecha esta oportunidad el CAE el club que querés pedro espinelli fotocopiadoras e impresora los mejores equipos de impresión servicios de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico pedro espinelli fotocopiadoras e impresora paraguay 135 teléfono 422 5740 mauricio dayu presenta el amateur y el equilibrista 5 y 6 de octubre imperdible la tarjeta de crédito de Banco Entre Ríos te da beneficios que no te puede dar otra presentamos PAP de beneficios locales porque cuando vas a un restaurante local además de ahorrar en la comida te ahorras un papelón el almacén local sabe que cuando llegas corriendo más que el descuento necesitas que te atiendan y cuando vas al local de ropa local te dan cuotas sin interés y esa cuota de honestidad porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante ser local Banco Entre Ríos acá para vos ella tiene la magia de un instante de amor su mirada un bloque de misterio cuando ella llega siempre suelo perder el control vuelvo a ser el mismo si la beso ay ya se huele el asadito hora 11 faltan 12 minutos ¿a dónde? para la hora 11 digo faltan 12 minutos para la hora 11 faltan 12 minutos el lunes seguramente vamos a estar comiendo asado ¿motivo? es el cumpleaños de Sergio ¿motivo? cumpleaños de Sergio ¿motivo que tengo que pagar yo el asado de Sergio? no, no debería Sergio agarrar vení llamar hoy y decir muchachos los espero seguramente vamos a festejar pero como hoy no viene el lunes va a decir ay no me tocaba claro vamos a apretarlo por eso estamos diciendo al aire de comprometerlo no, no de ninguna manera o si no que sea más una tiza casera que dice que las hace bien sí cocinamos bien Sergio señores vamos a el people ¿qué dice la gente? a ver que está participando después me reiterás lo que me dijiste Juanca dale a ver que está participando por dos entradas al cinecírculo por vivero en los lirios y toda esta gente estamos dejando abandonada es un horror es un horror todo eso no lo hemos leído gracias por estar todos los días buenos días con respecto a los contenidos de residuos de la ciudad de Paraná supuestamente también son usados de pasamanos de droga o similar hay gente que busca algo puntual ahí adentro y rápido sale de ahí se van a la forma paquete a veces se retengan a casa con vecinos cercanos creo que no finalizó el tema basura y droga como era antes por más que sean sinónimos no estoy acusando de empleados municipales que claro solo que la gente revuelve ahí adentro otros lo usan de baño aviso mirá María en la necesidad de estar sin tener ni siquiera para comer vos podés agarrar un pucho una colilla de cigarrillo comida que está putrefacta los huesos droga esto y lo otro o lo que quede es un vestigio de vino y lo vas a tomar hay que estar en una situación de esa naturaleza que haza o no pasamanos no lo sé no lo sé de igual manera cuando hay necesidad estar en una etapa de vulnerabilidad tal que cualquier cosa para sobrevivir viene bien viene bien bueno nos dice Elena 215 quiero participar por el sorteo de Live Rock y de la plantita bueno anotada buen día quisiera participar del sorteo cine Juan Ignacio 424 muchas gracias muy bien hola buen día quiero participar del sorteo de Live Rock Vivero planta los lirios muy buen programa dice Silvana con 653 gracias Silvana quien más vamos hola soy Ángel y quisiera participar por las entradas del cine para poder ir con mi hija Catalina y por la cena de Live Rock mis últimos 3.542 me dice que Barbie se fueron a tomar un poquito de sol al parque ah si ya voy con vos Barbie buen día quiero participar por el sorteo de Live Rock dice Silvana con el 636 el envidio a Barbie que habrá dicho el parque nuevo no sé ahora voy dale hola buen día soy Ale 891 para participar del sorteo de entradas para el cine Live Rock que rico cocina y muy amables mejor lugar buen día quiero participar del sorteo de Live Rock Graciela con el 882 quien más buen día quisiera participar por Live Rock y por festejar mi cumple feliz cumple bueno igualmente buenos días quiero participar por las entradas del cine soy Nelly de con el 880 buen fin de semana para vos también corazón quien más vamos buen día quiero participar del sorteo de Live Rock muy lindo programa Mónica Sabadilla 420 muy bien gracias Live Rock dice Diego 418 gente el explorador gracias por estar Diego quien más gracias Diego buenos días soy Salomé mi DNI es 404 quiero participar del sorteo de La Plantita yo tenía este reloj que le había dicho a Diego en campaña con el terrarrón que me lo regaló el Diego en campaña le digo jálale las patas Diego jálale las patas mi ley señores cosa de vida hermana Barbie Barbie querida estás tomando sol en el parque nuevo cómo está la mañana qué actividades hay contar un poquito qué haces en ese lugar salió el sol salió el sol porque estamos nosotros usted ya lo sabe estamos en parque gasano un lugar para poder disfrutar al aire libre y aquí vamos a hacer hincapié a esta feria que se desarrolla que es de costumbre que nosotros visitemos y es por ello que vamos a conocer más detalles de esta propuesta muchísimas gracias por recibirnos su nombre Juliana Vidal bueno quisiera contarnos un poco de esta propuesta bueno nosotros estamos haciendo distribución una vez al mes de productos que encontramos con los míos proveedores y lo vendemos al costo lo ofrecemos al costo y la gente viene una vez al mes a retirarlo al parque gasano y a otra casa que nos ofrecen también voluntariamente en calle Rosario Tala este y bueno y aparte hoy tenemos una feria como pueden ver de también de gente que quiere venir a ofrecer sus productos y poder venderlos porque bueno es una alternativa hoy hasta que hora van a estar vamos a estar hasta las 17 tenemos también para el mediodía está la gente de la cooperativa de nuestro río cooperativa de pescadores y está ofreciendo empanadas fritas pescado frito eso va a ser aproximadamente a las 12.30 en adelante bueno la gente la verdad que ya se ha institucionalizado este encuentro no es habitual que ustedes lleguen hasta aquí aprovechen este espacio si totalmente trabajamos en conjunto con los chicos de la cooperativa tierra de vida que tienen acá su nodo de comercialización y bueno estamos aquí en el parque gasano en la primera entradita y bueno esperamos que venga la gente que se acerque y que pueda disfrutar que pueda acompañar de alguna manera adquiriendo algunos de los productos de la gente que está feriando que se ha preparado para hoy y por supuesto tenemos pescado frito del mejor que es de Puerto Sánchez así que los esperamos la verdad que muy completo y el lugar el mejor de Paraná podremos decir pero naturalmente el parque gasano es Paraná claro que sí bueno miren Horacio como puedes compartir en imágenes los feriantes se han armado organizado lo gastronómico como siempre es lo atractivo en nuestra región porque hay quesos, salames embutidos productos cotapa productos veganos productos dietéticos panificados budines dulces también hay bolsones de verduras artesanías y ropa todo lo que ustedes pueden observar a ver le vamos a preguntar al señor cómo le va usted el referente cómo anda bueno fin de semana picadita cuéntenos qué ofrece está bueno este salame o no está a punto dirían está a punto sí que lo pueden probar después que hagan la nota sí tenemos de todo hay puestos variados digamos de servicios o mejor dicho productos y nosotros en particular en el stand estamos proponiendo salame de Chajarí que por ahí es una novedad es importante y después distinta variedad de quesos incluido ahumado y miel matambre de todo un poco vendemos en el emprendimiento se llama la abeja obrera muy bien ahora picadita y mate va o no sí sí va va todo porque estamos en el punto medio dentro del mediodía y ya desayunando sí sí va todo bueno invitar a que se acerquen invitar a que se acerquen no sé si sale hoy el programa pero invitar a que se acerquen y que puedan puedan compartir este esto que es absolutamente artesanal natural muchísimas gracias gracias a ustedes claro que sí estamos en vivo 1052 y acá que ofrecen rápidamente porque por eso se tiene que ir ya nosotros somos Nona Ema y Capri Gourmet y bueno ofrecemos bueno yo ofrezco panificados y pastas precios yo no me voy precios por ejemplo acá este paquetito es a 1200 pesos medio kilo de fideos después tengo acá dos prepisas por 1900 pesos los paquetitos de 12 pisetas por 2000 muchas gracias muchas gracias no por favor muchísimas gracias a ustedes hasta las 5 de la tarde Horacio usted se tiene que ir nosotros nos vamos a quedar y esta es la propuesta para que los paranaenses lleguen hasta aquí a disfrutar de nuestros espacios y estos productos artesanales adelante ustedes no 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 lo saques a Barbie del aire no te hagas la salame ya estaba dudando de usted de que llegando el mediodía no vaya a algún tipo de feria gastronómica digo que le estará pasando a Barbie que la otra vez cerró nuestra otra colega con una cuestión de gastronomía pero había que cerrar el ciclo hoy yo me quedo acá Barbie usted si quiere pasar trayendo esas cosas ricas feria de la resistencia clavaron en Parque Gazano hasta la hora 17 picada mates salamines este alfajorcitos y demás no tengo ningún problema ¿pudo testear algo ya? no no todavía no pero con gusto lo haré más por supuesto y debo informarle que si tuve la oportunidad de hacer entrevista como siempre gastronómica el sábado pasado pero bueno ya se terminó el explorador y me quedé disfrutando de lo gastronómico aquel fin de semana así que no nunca nos quedamos sin comer nosotros nunca nos quedamos sin comer mirá vos que la consigna es mediodía segovia de garrón vamos a alguna feria y le metemos la nota está muy bien está muy bien con tal de no llevarla yo te llevo a comer afuera dijo segovia y la llevo a la feria bueno me parece muy bien barbie te mando un beso cuídate feria de la resistencia resistencia que al salamo igual que eso no creo que tenga mucha resistencia más con ese pancito un beso grande ahí está feria de la resistencia parque gazano hasta la hora 17 ahí está organizado por la municipalidad de Paraná donde está llevándose adelante en el parque gazano yo había hecho parque nuevo parque gazano que es un lugar emblemático de la ciudad de Paraná y si coincido es el lugar de la ciudad bueno vamos a ir cerrando en breve nada más y con el sorteo te queda la última Flavia y dice la información lo siguiente advierten que la Argentina es el país de la región que los trabajadores más aburridos y desmotivados están esto tiene que ver incomprobable donde sacaste eso esto tiene que ver laburamos 16 horas diarias y estamos desmotivados estamos reventados que no es lo mismo el 86% de los trabajadores padecen burnout y bueno estamos de acuerdo de las tareas la subutilización de las capacidades y la ausencia de desafío hacen que bueno que el 86% de los trabajadores de la Argentina se sientan así según el informe difundido por la consultora Boomer líder de ofertas de empleos dice que el 86% de los especialistas de recursos humanos encuentran que el país afirmó que los trabajadores sufre de este síndrome que te describe como el estado de agotamiento y falta de interés causado por las tareas laborables la cifra baja a 83% en Chile y si por los laburo que haces la billusa que ganas todo pones en balance que no va a estar desmotivado 78% en Panamá bueno que factores contribuyen a este trastorno bueno el tercio del especialista considera que tenés deudas te las paso falta de reconocimiento y valorización por parte de los superiores es uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo del burnout en el entorno laboral el 20% cree que es la monotonía y la repetitividad de la tarea el 19% menciona la ausencia de desafíos o tareas interesantes esto último es una de las consecuencias según la mayoría de la respuesta de los trabajadores la post pandemia lo que generó olvidate así mismo de acuerdo al relevamiento el 82% de las personas trabajadoras considera que está llevando adelante tareas que no están por debajo de sus capacidades en el trabajo tanto que en Chile por ejemplo el 77% dice lo mismo el 76% en Perú en Ecuador el 69% y el 68% en Panamá ¿cuál es la consecuencia de tener este síndrome? bueno el 69% del especialista dice que es la falta de motivación y entusiasmo para realizar las tareas asignadas y el 50% menciona la queja frecuente que el trabajo el entorno laboral bueno con respecto a que si los jefes o los responsables de equipo toman en cuenta este dato bueno dice que la mayoría están tan desmotivados podridos y cansados como los empleados dice que la mayoría no toma en cuenta esta cuestión que por eso todo sigue de largo son muy pocos los que están llevando a cabo de tratar de que el ambiente sea un poquito más positivo menos tóxico pero nada más que ahí se queda en la cuestión no habla de la cuestión económica habla de lo emocional y influye también obviamente que influye pero este estudio se basa en la parte emocional del trabajador y dice que los jefes tanto del sector privado público o lo que sea poco dan atención a estos tipos de informes la SUC está totalmente amargada entonces porque iba a debutar mañana y Milei va al congreso y le tapó la inauguración así que el otro domingo arranca Susana Jiménez con todo un staff renovado me dijiste Luchi claro si 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 nosotros queríamos ver la María Becerra la SU 25 la SU 25 querían ver María Becerra y le va a tener un chufar a Milei ahora pero bueno y la semana que viene María Becerra entonces quien arranca el primer programa el primer programa es con María Becerra un sketch ahí gracioso con caropardíaco con bueno va a estar los dos de la selección de Poli Paredes así que y bueno va a estar el streaming seguramente por YouTube para que lo puedan ver por ahí quienes les interesa y agrego que Franco Gola Pinto quedó noveno en la posición y clasificó al Q3 así que todos están muy emocionados porque bueno a pesar de que rompió el auto lo hizo percha bueno pasa los mecánicos trabajaron una contrarreloj para que pudiera clasificar y bueno quedó uno arriba de Hamilton imagínate hoy juega Boquita me dice el amigo Mario Saski también no sé que tiene que ver con los 25 pero bueno ya que hablábamos de dos futbolistas que van a estar también vale la pena mencionar estaba pasando el video de hoy de Susana donde aclaró que la llamó Karina Milen y Karina después el gobierno no nosotros desmiente que haya sido Karina sino un asistente pero bueno que está saliendo señores hacemos el sorteo vamos a hacer el sorteo en el día de la fecha perdona todos los mensajes que no leemos gracias por estar como siempre hace 22 años 23 ya me pierdo no más yo del año que viene cumplimos 23 ¿no? más llegaremos señores vamos a hacer el programa conduce a Luchy Salazar 20 y 20 traela a tus amigas y nos vamos a la mierda con eso señores a ver vamos por las dos entradas al cine a ver dos entradas para ir al cine círculo que dice ser Live Rock no todavía Grace dos entradas para el cine Hermoso Cena no todavía dos del cine no 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 ahí viene ahí viene Zayda Barrios 548 entrada al cine te ganaste dos entradas Zayda querida felicitaciones por ir a ver cualquiera Deadpool Wolverine cualquiera de las películas que están en tapete ahora vamos con el almuerzo o cena menú ejecutivo dos personas de lunes a jueves el viernes hasta el mediodía no el viernes a la noche el sábado tampoco no rompan las tarlipes para dos personas Normita Normita que va a laver rock no es live rock sino va a laver rock pero cerca queda cerca queda cerca queda y ahora nos queda la planta de viveros los lirios and the winner is que ruido gocinan si la que sigue por eso todo entra al cine no mandame uno de los verdes que participamos y no leímos a ver para arriba perdón vamos por la planta miró le pegó Gabriel de arranque felicitaciones Gabriel que disfruten todos y cada uno de ustedes la modalidad es la de siempre nosotros notificamos a las empresas ustedes ya pueden ir con DNI a partir de esta tarde y disfrutar live rock a partir del lunes pueden ir al vivero esta tarde pueden ir al cine cuando se les dé la gana siempre con el DNI porque obviamente se los van a pedir para darle las entradas por ejemplo si van al cine de manera pertinente señores amigas que caras que caras divinas la pasaron bien ¿la pasaron bien? no a la gente les voy a preguntar no a la gente no a la gente antes de conocerte estaba roto y sin querer empezamos nosotros no sé qué somos pero no te miento frenaría el tiempo bailemos una cubra pegadito vos y yo ven y que te lo enseño despacito el uno y dos y suavecito te lo digo al oído yo a vos te amo y olvido de lo malo ay somos intensos chau 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 chau